Buenos días. ¿No has dormido nada? No duermo en camagen. Tu trabajo es muy pesado. Te vas a dormir limpiando. No, te equivocas. Soy fuerte. ¿Sabes? Se me ocurrió algo. ¿Qué te parece si dejas tu casa y vienes a vivir aquí conmigo para siempre? ¿Quieres que sea tu mujer? Pues sí. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Qué bebés tan lindos? Cielos, qué lindos. ¿Cómo los distingue? Por los chupentes. ¿Por el color? En realidad son muy diferentes. Bueno, que crezcan muy sanos. Hasta luego. ¡Vamos! 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 Buenos días, señora Victoria. ¿Y por qué tanto secreto? Perdón, ¿la desperté? Apenas pude dormir. ¿Por mí? ¿Y? ¿Qué vas a decir? ¿Qué tengo que decir? ¿Ah, sí? ¿Para qué te pregunto? Si se te nota en la cara, estás muy radiante. ¿Estabas con tu novio? Sí. ¿Y qué? Quiere que nos casemos. Ya veo. Entonces vivirás con él. Es la idea. Debes saber que... No te voy a devolver el resto del dinero. No lo iba a pedir. Bien, tengo que irme. Llegaré tarde al trabajo. Que sean felices. ¿Qué te parece? Justo hoy le propuso matrimonio a su novia. Vaya momento. Oh, estar en pareja siempre ayuda. ¿A quién? ¿A él? Sí, tal vez. Pero estar con un desempleado y una deuda de hipoteca... Entonces, sí es amor. ¿Ese es él? Ajá. Cielos. Qué suerte tiene la novia. Entonces, ¿vino a pedir una prórroga? Sí. Pobre hombre. Es tan hermoso. Ni siquiera sé cómo decírselo. Si no encuentra un buen empleo pronto, se quedará en la calle. Yo me ocuparé de eso. ¿Crees que le gustes? ¿Se va a casar? Ya lo veremos. Está bien. Que tenga suerte. Señor, disculpe la espera. La señorita de allá va a atender su caso ahora mismo. Hola, tia Daria. ¿Cómo estás? Caterina, disculpa que te moleste. ¿Puedes hablar? Te escucho. Querida, cuando vayas a la tumba de tu madre, ¿podrías llevarme también? Es que hoy soñé con ella. Hasta me dolió el corazón. Tía, sí, tenía pensado ir. ¿Qué tal el domingo? ¿Te parece? Sí, muchas gracias, mi niña. No me quedaré tranquila hasta que pueda visitar a mi amiga. Tía Daria. Sí, mi linda. Tengo una buena noticia. Me voy a casar. Ah, pero qué alegría. Por eso he soñado con tu madre. ¿Quién es? Cuéntame. Se llama Kirill. Es informático. Trabaja con computadoras. Quería presentarlo, pero no me atreví. Ahora es mejor. ¿Por qué se casarán? ¿Por qué presentar a un novio? El prometido es otra cosa. Ya es algo serio. Ah, de hecho, iremos juntos a la tumba de mi madre. Él nos llevará. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Me quieres presentar a un chofer o a tu futuro marido? A mi marido. Bien. Entonces tengo que recibirlos en mi casa como Dios manda. Ya me perdí todo su noviazgo. Así que dejen sus planes y vengan a visitarme. Está bien. Se lo diré a Kirill. Y que haga lo que digas. El hombre tiene que dejarse guiar por su mujer. Bien, se lo diré. Así es mejor. No te molesto más. Un beso. Nada fuera de lo normal. Discutí con el nuevo jefe. Son solo diferencias de opiniones. ¿Y si no encuentra empleo? ¿Un informático? Me contratarán enseguida. No necesariamente. En el trabajo anterior tenía un sueldo que le permitía realizar los pagos mensuales sin problemas. Entonces voy a buscar tres empleos a la vez. ¿Qué sacrificio? ¿Se va a casar? En el banco lo saben todo, ¿no? ¿Y no ha pensado refinanciar su préstamo? ¿Eso es posible? Trataré de ayudarlo, pero por supuesto no será en nuestro banco. Oh. ¿Y va a ayudarme? Amiga. ¿Cómo estás? Hola, hola, todo bien. ¿Vienes de la tienda? Ah, no. Hablé con el director de la academia para que me busque inquilinos. Oh. ¿Y qué hay de Caterina? Ella se casa. Oh, vaya. Pues sí. Demonios. No puede ser. ¿Cómo demonios pasó esto? Buenos días, Caterina. Señora Tatiana. No sabía que había vuelto. Mi marido quería hablar con usted mientras Bárbara no está en casa. La esperamos abajo. Está bien. Buenas tardes, señor Oleg. ¿Por qué no nos dijo que recibió un tratamiento de alcoholismo? No sabía que era importante. Eso fue hace dos años, señor. Lo importante es que nos engañó. No los engañé. Creo que cada persona tiene algo en su vida que le gustaría olvidar. Ya llevo medio año trabajando aquí y no han tenido quejas sobre mí, ¿cierto? ¿Y dónde está su hermana? ¿Mi hermana? ¿Por qué me pregunta eso? A ella también le gustaría olvidarla. Es lógico. Tomando en cuenta que está internada en una clínica psiquiátrica. No lo sabía. Le juro que no lo sabía. El problema es que ya no podemos contar con usted. Abusó de nuestra confianza. ¿Me están despidiendo? Tatiana le dará su finiquito. Adiós. Debería estar avergonzada. Adiós. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Kirill... ¡Gracias! ¿Qué habrá pasado? Parece que es un robo. ¿Qué ocurre aquí? No, al parecer eso fue un robo. Creo que sí habrá pasado. ¿No han dicho nada? ¿Saben quién fue? Todos. La policía no lo... ¿Esto parece que es un robo? ¿Es un robo ahora? ¡Esto parece que es un robo ahora! Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Señorita Caterina? Sí. Esa es la maldita. ¿Pero qué dice, señora Victoria? Soy el capitán Klimov de investigaciones. Estamos aquí porque la señora denunció un robo. ¿Un robo? Mírenla. Pone cara de inocente. Vaya sinvergüenza. Señora Victoria, calma, por favor. ¿Señorita Caterina reconoce este objeto? Claro que sí. Lo he visto muchas veces. Confié mucho en ella. Y se buscó un marido. Y terminó robándome todo. Dime. ¿Y mis anillos? ¿Y el dinero? ¿La cadena? ¿Y la pulsera? Me los robaste. Señora Victoria, debe calmarse. ¿Lo reconoce? Pues... Ese es el joyero de la señora Victoria. Lo reconoció. Al menos no lo niega. ¿Y dónde está lo que contenía? ¿Cómo voy a saberlo? Se lo llevó a su novio. Por supuesto. Como declara la denunciante, su casera, de su cofre desapareció una suma importante de joyas valoradas en 130 mil rublos. Y una pulsera. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver? Es que el joyero fue encontrado en presencia de testigos entre sus cosas. Pero... ¿Cómo es que terminó ahí? Eres una descarada. Y yo la dejé vivir en mi casa. Confiaba en ella. Señorita debe acompañarnos a la comisaría para aclarar esto. Esto es absurdo. Espere, por favor. ¿Puedo hacer una llamada? ¿Quieres llamar a tu cómplice para informarle que los descubrí? ¿Ya se repartieron mi dinero? Por la mañana vino a escondidas. Pero yo lo noté. Llamarán el camino. Sí, Sof. Registra las pruebas. Camine. Vamos a ir. Allí, vamos a ir. Vale. Vale. Lo hejolai. Lo hejolai. Lo hejolai. Lo hejolai. Lo hejolai. No, no, no. Adelante. A la derecha. Pase. Entra. Entra. Hola, hola. Tengo una información interesante sobre el novio. ¿Y yo sobre la novia? Usted primero. Estuvo en tratamiento por alcoholismo. ¿Qué sabes del novio? El señor Kirill está retrasado en el pago de su hipoteca. Lo despidieron hace un mes de su trabajo. ¿Son como Bonnie y Clyde? Hasta ahora no hay noticias de él. No se sabe dónde está. ¿Fuiste a la casa donde trabajó ella? Voy a ir esta noche. Los dueños no están en el día. No te recomiendo llorar. Eso nos molesta. Sí. ¿Primera vez? ¿Y confesaste? ¿Qué cosa? Lo que hiciste. Soy inocente. Eso está claro. Pero si confiesas, te dejarán salir bajo fianza. Podrás solucionar tus cosas. ¿Tienes a alguien afuera? Mi novio. ¿Está de tu lado? ¿En qué sentido? ¿No te va a dejar si pasa algo? Él no sabe nada. ¿Cómo es eso? Está desaparecido. Ya veo. Secuestro de un BMW del año 2011. ¿Por qué homicidios tiene que ocuparse de eso? Falta personal, capitán. ¿Cómo te gusta justificar lo que hacen los jefes? Usted también es mi jefe. ¿El novio de la chica no apareció? No contesta a las llamadas. El mensaje que ella le envió aún sigue sin leer. No ha dormido en casa. ¿Estará involucrado? ¿A ella le pagaron la fianza? ¿Cómo? Ya le están tramitando. ¿Quién lo hizo? Daria Dimitrieva, jubilada. Es la amiga de la difunta madre de la chica. ¿Qué juez autorizó la liberación bajo fianza? Muratova. Muratova. Increíble. Nunca estableció una fianza menor a 100 mil rublos. 200 mil esta vez. ¿Los jubilados son millonarios o qué? Una que guarda joyas bajo la almohada y la otra paga una fianza enorme como si nada. Vamos a la prisión. Vamos a la prisión. Esperen un momento. ¿Qué quieres, Klimov? ¿Cuál es la prisa? Vamos a pensar un poco. Se robaron 130 mil rublos y la fianza es dos veces mayor. ¿Le parece lógico? Klimov, el juzgado no siempre sigue la lógica, pero sí la legislación. No es tu primer día como abogado. Es algo lógico. Fue el novio el que pagó la fianza y no lo hemos podido encontrar. Escaparán con todo lo robado. Capitán, mi clienta fue puesta en libertad bajo fianza. Tiene prohibido salir de la ciudad. Hable de eso con la jueza. Bien. Señorita, hoy a las 16.30 la espero para el interrogatorio y el careo con la agraviada. No piense escondérsela, encontraré de todos modos. Suerte, capitán. Gracias. ¿Va a ver a la señora Daria? No, yo... tengo que... encontrar a mi novio Kirill. Él no puede desaparecer así. Le sucedió algo. ¿Quiere usted que la lleve? No, muchas gracias. Iré sola. Como quiera. Y debo advertirle que su detective no bromea, así que más le vale cumplir la orden judicial y no salir de la ciudad. Pero yo soy inocente. Con más razón. Perdón. ¡Vamos! El número al que llama está fuera del área de cobertura. Por favor, llame más tarde. El número al que llama está fuera del área de cobertura. Por favor, llame más tarde. ¡Kiril, ¿estás aquí? ¡Katerina! ¡Katerina, hija! ¿Dónde estás, linda? Tía Daria, estoy en el apartamento de Kiril. Tranquila. ¿Qué pasó? Tía Daria, no sé. No sé, ni siquiera sé qué decirle. Después hablaremos. Ven aquí ahora mismo, querida. Kiril lo hizo todo bien. Sí, pero no sé dónde está. ¿Hola? ¿Hola, Katia? Katia, ¿me oyes? No se oye nada. Se la llevaron. Hace media hora se la llevaron a la policía. ¿Pero por qué? ¿Quién sabe? Dijo que no iba a tardar. Eso es lo que sabemos. ¿Pero qué sucede? Bien, cuando vuelva... Cuando vuelva, por favor, dígale que... me voy de mi apartamento... y que pronto vendré con mis cosas. Está bien. Hasta luego. Hasta luego. Señorita Katerina, permítame un minuto. ¿Quién es usted? Tengo que hablar con usted de algo muy importante. Me llamo Piotr Kulagny. Disculpe, no tengo tiempo. Es muy importante. De verdad, no voy a hacerle daño. Y para que me crea, le digo que fui yo el que terminó pagando toda su fianza, señorita. O mejor dicho, mi cliente. Ahora, usted tiene que admitir que nadie pagaría 200 mil rublos sin motivos. ¿Por qué? No se lo pedí ni a usted ni a su cliente. En verdad, no lo pidió. Pero tuvimos que hacerlo. No nos quedaba otra opción. ¿Cuál es el motivo? Puede salvar a una persona, a una niña. Posiblemente es la única que nos puede ayudar, señorita. No entiendo. ¿Por qué yo? Mire esto. Espere. ¿Qué es esto? Usted solo mírelas. Pero no soy yo. Nunca he tenido joyas o este tipo de ropa, y tampoco he viajado. ¿Quiénes son? Esa mujer no es usted. Además, nunca estuvo en Londres, nunca estuvo casada, y esta niña no es su hija. Es Lidia Paskova. Esposa de Igor Pashkov, mi jefe. Son como dos gotas de agua. Usted lleva el cabello diferente, la nariz sutilmente diferente. Pero ni siquiera su madre las podría diferenciar. El parecido es extraordinario. No tiene sentido. Pero eso no es todo, señora. La señora Lidia murió hace dos días en un accidente de tránsito. Su hija está a punto de someterse a una operación de corazón. Si se entera de que su madre ha muerto, puede que no sobreviva. Su padre, el señor Igor, no permitiría que eso suceda. Puede salvar la vida de la niña, simulando ser su madre por un tiempo, hasta que hagan la operación y la niña se rehabilite, como máximo dos o tres meses. Todo esto suena muy raro. Sí, realmente es extraño, pero es toda la verdad. Y no hay tiempo para pensarlo. La cirugía será en dos semanas, señora. Lo siento, no lo haré. Disculpe. Katerina no puede hacer esto. Sí puedo. La vida de la niña está en sus manos. ¡Katerina! No puedo volver sin ella. ¿Pero qué tiene que ver mi pensión? No tiene nada que ver. Pero confíese que el dinero para la fianza se lo dio Kirill Semsoff. Si usted sabe por qué lo pregunta. ¿Y por qué él mismo no la pagó? ¿Le dio vergüenza? Dijeron tantas mentiras sobre su novia, lo habrían acusado. ¿Y no le dijo dónde estuvo todo este tiempo? Por favor, no se lo pregunté. Ni siquiera pensé en ello. Enseguida acepté pagar la fianza. La madre de Katerina era mi mejor amiga. Hasta que murió. Está claro. Puede irse. Perdone las molestias. Aquí está su pase. Si Kirill le llama, comuníquelo enseguida. Por favor, aquí tiene mi tarjeta. No pienso llamarlo a usted, joven. Yo sí creo que me va a llamar. Ahora es responsable ante la ley por haber sido la pagadora de la fianza de la sospechosa. Ella no se va a escapar. Entonces llámeme a mí. Este es mi número. Llame a cualquier hora. Hasta luego. Pues todo encaja. ¿Qué demonios encaja? Busca al novio. P. 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 Señora Victoria Veterina, ¿qué sucede? ¿Pero qué pasó? Ayúdeme. Ayúdeme. ¿Amiga? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh, no! Cálmese, por favor, señora. Cuénteme qué está sucediendo. Está muerta. Está muerta. La señora Victoria está muerta. Beba un poco, señora. Esto le va a ayudar. ¿A dónde vamos? Usted lo decide. Otra vez con lo mismo. No entiende que mi vida ahora está al revés. Escuche su situación. Realmente no esté las mejores, señora. Pero le aseguro que la podemos ayudar. Oiga, ¿acaso no le importa que al lado de esa niña esté una mujer acusada de robo y asesinato? Pero usted es inocente, ¿cierto? Claro que sí. Ya lo dije. Pues, esa es la respuesta. Tampoco creo que sea una asesina, señora. No, no puedo. Yo tengo que... probar que soy inocente. Tengo que demostrarlo. ¿A quién? ¿Segura que puede probarlo? Acaba de decir que su casera fue estrangulada con su bufanda. Encontraron varias pruebas en su habitación, señora. ¿Podría revertir esas evidencias? Tengo que... Tengo que llamar a mi novio. Sabel y Eva olvidó su teléfono aquí, cargando. Fue asfixiada hace dos horas como mínimo. Al parecer, la víctima se resistió y se golpeó a la cien contra el marco de la puerta. Parece que nuestra amiga perdió el norte. El atacante era más fuerte. Entonces la asaltó de sorpresa. A ver, dígame. ¿No vio a nadie más entrar o salir de la casa de su vecina? A nadie. Yo solo vi a Katerina corriendo como loca. ¿En algún momento escuchó ruidos o gritos? Nada. Bien. Ella subió a un automóvil. ¿Qué automóvil? La matrícula. ¿Vio la matrícula? Era negro. Dos horas. Ya deben estar lejos de aquí. ¿Crees que se fueron de la ciudad? Lo supongo. Intuición. Intuición. Declaren un estado de alerta. Envíen fotos de ambos, la novia y el novio. Sí, señor. Piense que la retienen aquí, señora. Perdió su trabajo. No tiene dónde vivir. Ya la están buscando y créame que la atraparán en la primera oportunidad. Además, su novio desapareció en el peor momento. Sé que le sucedió algo. Puede ser, pero es usted la que está mal. Seguramente pensó que su novio se marchó al enterarse de los problemas en los que se metió, señora. Si usted acepta el trato, no tendrá que volver nunca más a esta ciudad. Eso se lo aseguro. Tendrá un nuevo nombre. Una nueva vida. Para trabajar para Pashkov, recibirá más dinero del que jamás haya tenido en sus manos. Sí, he tenido. Antes trabajé de cajera. Me refiero a su propio dinero. Quiero despedirme de mi madre. Seguro. ¿Dónde encontró el auto? En el centro. ¿Estaba abierto? No nos llamamos los que están abiertos. Enseguida aparecen sus dueños y empiezan a armar un escándalo. ¿No tocaste nada? Qué pregunta. Mire. La dueña ya no está, pero apuesto a que este anillo con topacio azul es de las joyas robadas. Parece que lo pusieron a drede. Es muy barato. Pero puede costarle caro a Katerina una cadena perpetua. ¿No hay nada más? No, nada. No he visto el maletero. Regístralo. Regístralo. Sí. ¡Sí. Sí. 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 Siento mucho, pero tenemos prisa. Alguien podría haberla visto subiendo al auto. Bien. Aceptaré el trato. Pero ¿qué será de mí cuando todo termine y la niña se recupere? Es una buena pregunta. Al cumplir con sus funciones, usted firmará el consentimiento de divorcio y algunas actas contempladas por todo el contrato matrimonial con la difunta. La firma de la señora Lidia no es complicada. Con practicarla es suficiente. Recibirá su dinero y podrá ir a donde usted quiera. Haremos nuevos papeles para usted. Podrá viajar al extranjero, olvidarlo todo, y vivir ahí a su gusto. En todo caso, de nuestra parte lo haremos todo para que su nueva vida sea mejor que la de antes. Los cambios son necesarios. Las personas frecuentemente desean cambiar radical y completamente su manera de vida, señora. Usted dijo que la niña quiere mucho a su madre. Así es. Tiene que entender lo sensible que es ahora con la enfermedad y esperando la intervención quirúrgica. ¿Y el padre? El señor Igor solo puede calmar su pérdida con la recuperación de su hija. ¿Y sobre...? No, no, nuestro contrato no prevé ningún compromiso íntimo, no se preocupe. Así que no tiene que pensar en eso. Solo se ocupará de la niña. Recibiré información sobre los familiares de los Paskov, los contactos, amistades y costumbres de la señora Lidia. Para su tranquilidad son pocas. ¿Amistades o costumbres? Las dos cosas. Ahora mismo empieza su nueva vida, señora. Oiga, capitán. ¿Qué ocurre? Encontramos a Sensof. ¿A quién? Al novio de Katerina Sabelieva. Kirill Sensof. Nacido en el año 1981. Ingresó ayer a las 11 y 10. Lo encontraron donde solía cenar. ¿Cómo lo encontraron? Ah, salió de la cafetería y se cayó. Se desmayó. Tiene una intoxicación muy fuerte. Estuvo 10 horas en coma. Se intoxicó. ¿Con qué se intoxicó? ¿Comió una salchicha caducada? Eso no lo puedo saber. Tiene que hablar con nuestro toxicólogo. Lo puedo llamar. Bien, llámelo. Enseguida. Tiene una coartada excelente. En el momento del robo estaba en coma. ¿Y qué hace el anillo de la víctima en su auto? ¿Y si lo puso ahí su novia? ¿Y por qué inculparía a su novio? Aún no lo sé. Declaren la fugitiva. Búsquenla por todas partes. Está hecho. No entiendo nada. El toxicólogo ya viene. ¿Va a sobrevivir? Sí. Lo trasladaron a terapia intensiva y respira por sí mismo. La crisis ya pasó. Supongo que podrá hablar con él mañana. Es por aquí. Ahora está durmiendo. Por favor, es por aquí. Entonces, ¿con quién se fue su novia? Esta es la clínica de cirugía plástica del profesor Panof. ¿Qué hacemos aquí? Como le dije antes, tiene ligeras diferencias con la apariencia de la señora Lidia. Son mínimas, pero para los allegados pueden resultar muy notables. Además, tiene una voz más aguda. Tendrá la ayuda de un foniatra. Buenas noches, señora Olga. Buenas noches. Bienvenidos. Por favor, acompáñenme. Buenas noches. Buenas noches. Señora Olga, ¿podría dejarnos solos, por favor? Sí, claro. Señora Lidia, ahora le traigo su ropa. Gracias. ¿Ella no sabe nada? Por supuesto que no. Acostúmbrese, señora. Aquí usted es Lidia Pazcova, una paciente que viene a hacerse unos retoques estéticos. ¿Podría entregarme su pasaporte? ¿De qué le sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué le sirve a usted? Lo acordamos todo, ¿no? ¿Y si decido desistir? Para eso necesito su pasaporte. Para que no haya riesgos. ¿Dejaré de existir? Usted va a existir, y Katerina Zabellieva no. ¿A quién le importan los nombres? Entiéndalo, ¿sí? Hay que saber terminar con el pasado. Ni más si es un estorbo. Le pido que desde este momento cumpla al pie de la letra mis instrucciones. Recuerde que si se equivoca al hablar o usted decide exponerse, la espera a la cadena perpetua, señora. Sí, sé que estoy en sus manos. No lo dará matice. Usted es una mujer muy fuerte. Me admiro mucho por eso. Estoy seguro de que incluso sin estas situaciones, también nos habría ayudado. No lo sé. Yo sí lo sé. Puede estar orgullosa de eso. Buenas noches, querida señora Lidia. ¿Cómo logró encontrarme tan rápido? Algún día se lo cuento. Que descanse. Vamos a casa. ¿No se va a escapar? No hay que preocuparse. Hemos perdido demasiado tiempo. ¿Qué sucede, querida? Le gustará estar aquí. El profesor Panof es un gran especialista, tiene una larga lista de espera. Buenas noches. Si necesita algo, llámeme. En el baño tiene lo necesario. Dentífrico, jabón, champú. Que tengas buenas noches. Muchas gracias. 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 ¿Vas a algún lugar? Con Svetlana. ¿No es tarde? Se acuesta a las diez. Son las nueve y cuarenta y cinco. Acabo de hablar con ella, me está esperando. ¿Quieres que vaya contigo? ¿No te cansas de controlarme? ¿Acaso debería? Pues yo sí lo estoy. Abre la puerta. Como ordenes, señora. Hola, ¿cómo estás? Voy a ver a Svetlana y luego nos vemos. Oye, no te pongas así. Salí tan pronto como pude. Así me gusta más. ¿Llenaste la bañera? Besos. ¿Le apetece un té, Igor? No, gracias. Gracias. Señora Lidia, ¿sucedió algo? Vendré cuando quiera. ¿No puedo darle las buenas noches a mi hija? Pero está dormida. Ya deja de molestar. ¿Y esto qué es? ¿Por qué duerme del lado izquierdo? Explícame. Le juro que la puse del lado derecho, pero se voltea durmiendo. Debes ser cuidadosa. Hola, mami. Princesita mía, ¿te quedaste dormida esperando a mamá? Sí, mami. Me dormí esperándote. Y mamá venía corriendo con mucha prisa para darte las buenas noches y muchos, muchos besos. Gracias, mamita. ¿Cómo te sientes? ¿Me extrañas? Triste. ¿Sabes que no debes estar triste? Debes ser una niña alegre y valiente. ¿Recuerdas que me lo prometiste? Sí, mami. Qué buena niña. Ya, cierra tus ojitos. Papá vendrá a verte. Vendrá mañana. ¿Y tú? Trataré de hacerlo, pero no te enfadarás si no puedo venir, ¿cierto? No, mamá. Voy a esperarte. Muy bien, hija. Ahora duerme del otro lado porque el doctor prohíbe que duermas en el lado izquierdo porque ahí está el corazón que debe descansar. ¿Bien, princesa? De acuerdo. Bien. Es hora de dormir. Buenas noches. Buenas noches. No me gusta su ánimo. ¿Ustedes no hacen nada? Solo la extraña. No me lleves la contraria. Debes estar siempre a su lado si no quieres perder tu trabajo. Si le pasa algo, me las pagarás. No te pongas así. Voy en camino. Hola. Hola. Maldición. 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 ¿Cuándo estará lista? Estará lista en una semana. Trabajamos en ello. Que así sea. Hagan lo que sea necesario. Es importante que nadie lo sepa. Excepto usted y yo. Entendido. El señor Igor quiere a darle a todos una semana de vacaciones. ¿Y a mí? A todos. Qué alegría. Con permiso. Visite a su hermana. Estará feliz de verla. Pues sí. Se alegrará. Por favor, sean discretos. Quieren estar a solas. Lo entiende, ¿verdad? Bien. Podría estar con la niña en el hospital. Al menos ayudaré en algo. Está con Julia. Muchas gracias, estimada señora María. Buenos días, señora Lidia. Buenos días. ¿Ha dormido bien? Sí, gracias. En media hora le traigo el desayuno. Y en una hora la visitará nuestro director. ¿Quién tendrá? Nuestro director, el profesor Panov. Hoy tiene su primera cita con él. Ah, sí. Sí, sí, lo olvidé. Tranquila, no tiene que preocuparse de nada. Estará muy agradecida con el doctor. Eso espero. No debe estresarse, señora Lidia. Por favor, no me llame de esa forma, ¿de acuerdo? ¿Cómo dice? Digo que me podría llamar solamente por el nombre. Si así lo prefiere, Lidia, entonces me puede llamar solo Olga. Gracias. Olga. Si lo desea, puede ducharse luego. Buenos días, capitán. Hola. Le enseñé el anillo que encontramos en el auto a la hermana de la difunta señora Victoria. Y ella lo reconoció. ¿Revisaste las cámaras de vigilancia? ¿Quién, yo? ¿Debo contestarte? Disculpe, pero no tuve tiempo. Hay como mínimo 30 cámaras en todas las salidas de la ciudad. Y unas 180 horas de grabación. Y no he dormido. ¿Quieres que te compadezca? No, señor. Bien, no iba a hacerlo. Dice que pasaron dos días. Sí, se desmayó en la calle. Dos días estuvo inconsciente. No lo creo. ¿Con quién estuvo en el café? ¿Cómo? ¿Alguien lo invitó a un café? ¿Recuerda que comió o bebió? ¿Qué clase de pregunta es esa? Nadie me invitó. Tenemos un informe toxicológico. Posiblemente fue envenenado. ¿A mí? ¿Quién iba a hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que vio a su novia? Y no me mienta. En la mañana. ¿Qué tiene que ver ella? ¿Dónde está ahora? No lo sé, en el trabajo, tal vez. Su novia desapareció. La estamos buscando por robo y asesinato premeditado. ¿Caterina? ¿Están locos? Desde este momento, le recomiendo que cuide muy bien lo que dice. Creemos que tiene que ver con ambos delitos. Muy bien, señora Lidia. Durante la operación, ¿preferirá dormir o hablar? Prefiero dormir. Bien. ¿De qué iba a hablar una mujer tan guapa con un cascarrabias como yo? Señor Arkady, le dije al señor Mar que viniera. Perfecto, gracias. ¿Y quién es? Es el mejor foniatra de Rusia. Pero no entiendo por qué quiere cambiar su cautivadora voz y su hermosa nariz. Aquí llegó su guardián. Buenos días. Ya terminamos. Muy buenos días. ¿Me perdí de algo? Amigo, operar una belleza así innata es un sacrilegio. La verdad no lo entiendo. La señora Lidia sabe que bajo su mágico bisturí será más hermosa aún. ¿Cierto? Espero que sí. Ah, qué barbaridad. Descanse un poco. Yo llamaré al foniatra. Bueno, todo va muy bien, señora. Sí, de maravilla. Aquí tiene el celular de Lidia Pazcova. Hay videos para que pueda conocer cómo era realmente su día a día. Téngalo. Pero no sé cómo usarlo. Eso es muy fácil. Si sabe trabajar en una computadora, aprenderá rápido. Y esta era su tablet. También aquí hay muchos videos. ¿Me está escuchando, señora? ¿De verdad me va a operar? ¿Qué cree usted? ¿Usted qué cree? No se preocupe. El señor Panoff sabe lo que hace. No tendrá molestias. Usted me habló de un acuerdo. Sí, aquí lo tengo. Lo firmaremos ahora mismo. ¿Cuándo va a venir mamá? Mamá tuvo que irse. Fue a ver a una amiga. ¿Entonces ella no estará cuando vayan a operarme? Por supuesto. Claro que va a estar. Mamá no te dejará sola. Se fue ahora para luego poder estar todo el tiempo a tu lado, ¿sí? Pero tampoco me iba a llamar. ¿Qué llamará? Estoy seguro que lo hará. Pero ella está... está ocupada. No debes esperar su llamada. Mamá quiere darte una sorpresa. Cuando empieces a extrañarla, allí te llamará. ¿Te gustan las sorpresas? Me gusta. Y ya la extraño mucho. Todo saldrá bien. Hoy modifican la nariz de la señora Lidia. Y mañana las cuerdas vocales. Que sea rápido lo del foniatra. La niña quiere hablar con su madre. Así lo haremos. Piotr, ¿esto qué hacemos? No podemos permitir que la niña se entere. Eso la mataría. Haré lo que esté a mi alcance. No hay vuelta atrás. Lo entiendo. Lo mantendré informado, señor. Te lo agradezco. Chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Interrumpo algo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si llega a notar algún cambio en Lidia, entonces lo percibirá con curiosidad y envidia. ¿Entonces no la respetaba mucho? ¿A Victoria? A la señora Lidia. ¿Y eso no le gusta? Al contrario. La difunta señora Lidia era bastante escandalosa, pero era la esposa de mi jefe. Debía conformarme con ello. Quiero conocerlo todo para poder actuar como ella. ¡Bravo! 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 Señora Daria, buenos días. Soy Kirill. Soy el prometido de Katerina. ¿Podemos hablar? Señor, ¿Usted es Kirill. ¿Usted es Kirill? Sí, sí. Sus vecinos me dijeron dónde vive. ¿Puedo pasar? ¿Y cómo prueba que usted es Kirill? ¿Cómo? Pues, ella siempre la llamaba tía Daria. Ah, su madre era una gran amiga suya. De hecho, quería presentarnos. No les creo ni una palabra de lo que dicen. Katerina no podría haber hecho tal cosa. Yo tampoco lo creo. Seguro que todo se va a esclarecer. Tendrán que pedirle perdón a esa pobre muchacha. Pobre de ella. Señora Daria, dígame, por favor, ¿quién trajo el dinero de la fianza? Vino un joven y se presentó como Kirill. Dejó el dinero y se fue. Ajá. ¿Y no vino más? No. Qué extraño. ¿Lo habrá visto antes? ¿Sería un amigo de Katerina? No lo había visto. ¿Y por qué dijo que era yo? No lo sé, hijo. No. 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 ¿Hola? Soy yo. ¿Caterina? Caterina, ¿dónde estás? ¿Qué ocurre? No te lo puedo decir. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Solo quiero que sepas que no hice nada. Lo juro. Te quiero mucho. Oye, 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 espera. Clínica de cirugía plástica del profesor Panof Arcadi. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes, señora. Puedo hablar con Katia Zabelieva. ¿Con quién? Es su paciente. Lo siento, pero no tenemos pacientes con ese nombre. No puede ser. ¿Estás segura? Completamente. ¿Algo más? No, gracias. Disculpe. Hay que ir allá. La dirección está en internet. Gracias. ¿Pero qué hace aquí? ¿Qué puede hacer en una clínica de cirugía plástica? Cambiará su apariencia. Seguramente lo tenía planeado. ¿Voy con ustedes? No, no es necesario. Puede marcharse. Gracias por la ayuda. Hasta luego. Hasta luego. No tiene nada que temer. Haré dos incisiones en las cuerdas vocales. No hable por un par de días y tome analgésicos. Pero nada de gargas. ¿Entendió lo que digo? Sí, lo entiendo, señor Mark. Muy bien. ¿Está lista, señora Lidia? Sí. Bien, aquí vamos. Con calma. Reláje la mano. Más suave, más suave. ¿Le duele? Mañana estará mejor. Es un placer tratar con usted. Usted es muy lista. El señor Igor le está muy agradecido. Señora, es probable que mañana tenga la primera prueba. Tranquila, no es nada. Tendrá que llamar a Svetlana y darle las buenas noches. No podré hacerlo. Sí podrá. Hablé con el médico. Insiste en que mañana mismo empiece a hablar. Es bueno para las cuerdas vocales. ¿Continuamos? 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 Disculpe, señor. Puedo ver su pase. ¿Quién eres? Hola. Hola. ¿Está el jefe? Sí. Buenas tardes. ¿Puedo entrar, señor Igor? ¿Qué pasa? Es que me llamaron del gimnasio de la señora Lidia. Faltó a dos entrenamientos y es inusual en ella. ¿Y por qué te llamaron a ti? La busqué al gimnasio un par de veces. Conozco a sus guardaespaldas. Ya veo. Ella no volverá a ese gimnasio. Ah. Entiendo. ¿Algo más? No, nada. Bien. Tienes cinco días de vacaciones. Ve a descansar y no hagas tonterías. Buenas tardes, señor presidente. ¿Me atenderé en persona? Puedes irte. Hasta luego, señor. ¿Cómo te extrañaba, amor? No debiste venir aquí. Bueno, entonces debí venir con una granja. Tengo mucho trabajo. Me da igual. Sí, Nia. ¿La señora Lidia canceló su membresía del gimnasio? No tengo idea. ¿Y cuándo vino por última vez? Hace tres días. ¿Por qué? No es nada. Es que no hay nadie en su casa. ¿Quién les cocina? Dudo que la señora Lidia lo haga. No lo sé. No me han dicho nada. Esto es muy raro. Bien. ¿Cuándo cambiaron a los guardias de abajo? Están aquí desde ayer. Algo huele mal. Bueno, ya me voy. Lidia. Lidia. A sus órdenes. Hola. Te necesito. Nos vemos en media hora, donde siempre. ¿Algún problema? No llegues tarde. He entendido. No he operado a ninguna paciente con ese apellido, ni lo tengo planeado. Pueden revisar los registros, si quieren. Todo está reservado para dos meses. Ni siquiera un adinerado podría haber ingresado tan rápido. Además de eso, cuando se trata de un cambio radical de apariencia, el paciente debe informar a la policía. Es nuestra regla. No solemos hacer ese tipo de operaciones. Nos especializamos en intervenciones específicas. Corregir la nariz, orejas. Sí, entiendo. Estamos buscando una delincuente que es muy peligrosa. ¿Podemos ver a las pacientes que ingresaron en los últimos dos días? Lo siento. Es absolutamente imposible. Escuche, puedo traer una orden oficial, pero perderemos tiempo. Y mi clínica perderá su reputación. ¿Crees que puedan corregir mi nariz? Y también sus orejas. ¿Qué? ¿No le gustan mis orejas, Marina? Podría acomodarlas un poco. ¿Cree que yo soy orejudo? Si no tiene más preguntas, debo irme. Espera un paciente. Marina, estaré en el segundo quirófano. ¿Me está esperando? Está conmigo. Ah, pues, buena suerte. Debe estar aquí. Anoche llamó por teléfono a su novio desde aquí. ¿Vamos a la oficina? ¿Cómo se llama la chica de la recepción? Marina. ¿Por qué? Parece que le agradas. Pues, claro. ¿Encontró algo? No me voy de aquí sin nada, teniente. Caterina está aquí. Lo sé. Entendido. Permiso para proceder. Eres nuestra única esperanza. Ya voy. Suerte. Lidia, ¿a dónde va? ¿Por qué se quitó la mascarilla? Estoy cansada de llevarla. Voy a dar una vuelta. Voy con usted. No hace falta. Por favor, que limpien allí. Señora Lidia. Señor Pioter. Necesito saber... ... No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero qué imprudencia todo eso? Lo siento mucho. ¿Tal vez ella quiso ir a casa? Seguramente. No se preocupe, pronto volverá. No se preocupe, pronto volverá. No se preocupe, pronto volverá. Aquí estuvieron unos policías. Alguien les dio la pista. No podría irse muy lejos. Debe estar cerca. Vamos. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Se ha tardado mucho. Y hace mucho frío. Qué bueno. Es mucho frío. Buenos días. Buenos días. Sube o no. Dejé el dinero en casa, señor. ¿A dónde vas? Al pueblo. Al pueblo, dice. ¿Vive allí? Ah, no. Mi hermana sí. ¿Por qué? Porque el pueblo está en otra dirección, amiga mía. Aprende a mentir. Bien. ¿Podría decirme quién ingresó en su clínica hace dos días? Turno nocturno o... No le digo el apellido porque quizás indicó un apellido falso. Alexi, ¿pero qué hace? Prometió que no hablaríamos sobre el trabajo. Marina, usted sabe que mis jefes no me dejarán en paz. Su clínica necesita escándalos y registros. Si no encontramos nada bien, pero ¿y si encontramos? Será una catástrofe. Ella, ¿que están buscando de verdad es un asesino? Pues sí. Así es. ¿A quién mató? A una señora. ¿Me permite? La señora tenía 65 años. La horcó como una bufanda. Si encubre a la asesina, tendrá que responder ante la ley. ¿Yo? Sí, usted. Dígame, ¿quién ingresó a su clínica hace dos días? Su apellido y edad. ¿Dos noches? Hubo una cliente exclusiva. ¿Quién es? ¿Su apellido? No puedo decirlo. Todas las operaciones para clientes exclusivos son confidenciales. Respetamos la privacidad. ¿Entienden eso? No te preocupes. Si ayudas con la investigación, nosotros te vamos a proteger. Marina, necesito verla ahora, ¿entiende? ¿Ahora? Ahora mismo. Pero me despedirán. Tranquila. Termina el café y vamos a la clínica. Nadie se enterará. Si estamos equivocados, nos iremos enseguida, se lo prometo. Hola, amiga. ¿No tienes miedo de cansar tus bonitos pies? Ven acá, sube. Para, para, para. ¿Es sorda o qué? Tenemos que... Espera, guapa. Oye, espera. Ven con nosotros. Oye, ya. Ven con nosotros. Vamos. Déjame. ¡Vamos por ella! ¡Detente! ¡No te vayas, tonta! ¡No tenemos daño! ¡Oye! Guapa, ven aquí. Ven con nosotros. Suéltame. Oye, vamos, vamos. ¿Qué está haciendo? No tengas miedo. A ver, no te hagas la difícil. ¡Vamos! Suéltame. Hola, ¿se divierten? ¿A ti qué te importa, amigo? Tus amigos limpian baños en grisión. Dilo, siento, señor. No lo vuelvo a hacer. ¿Cómo? Suelten a la chica ahora. Aquí tengo el control de plagas. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle? Hola, ¿qué tal? ¿Lo de siempre? No, no tardaré mucho. Bien, pase. ¿Cómo te va? Dicen que has estado enfermo. Hola. Luego hablaremos de la salud. Hay cosas más importantes. Está bien, hombre. ¿Pero qué puede ser más importante que la salud? Bien, varias cosas. No puedo encontrar a mi patrona. No contesta las llamadas. No está en casa. Tampoco en su departamento de la capital. Su auto no está en el garaje. ¿Qué tengo que ver yo? Pregúntale al jefe. Tú y yo sabemos guardar secretos. Nunca me fallaste en nada, que yo sepa. ¿Qué sucede? ¿Acaso me están poniendo a prueba? ¿Qué hicieron con el auto? Llevamos el auto al vertedero. ¿Lo ves, Sue, Bob? Está bien. ¿El jefe lo sabe entonces? No creo entenderte. Dime, ¿qué está sucediendo? Solo dime. ¿Qué sucede? ¿El auto no sirve? En efecto. Después de colisionar con el camión, explotó. De tu jefa solo debió haber quedado cenizas. Cuando llegaron los policías, en el sitio lo único que había era una gran fogata. ¿Ella murió? ¿Despierta, tu jefe? ¿Se la llevó esa misma noche? ¿O lo que quedó de ella? ¿A dónde? Como si tú no estuvieras al tanto. Sé que has estado enfermo. No en la luna. ¿O realmente no lo sabías? Sí, ya lo sé. No, no, amigos. Yo estoy fuera. Es mejor que ustedes arreglen sus cosas. Tú no supiste nada por mí. Me voy a trabajar. Me voy a trabajar. Déjenos a sola, por favor. Qué rápido la encontraron. Yo les ayudé. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Anoche llamé a Kirill. Increíble todo. Volvió a aparecer. ¿Pero por qué hizo eso? Tenía que decirle que soy inocente solo a él. Yo pensé que debía saberlo. Pero me traicionó. Fue algo imprudente. ¿Usted olvida que está en juego la vida de una niña? Debía hacerlo. ¿Cuál es el número de la sala? 104. Oigan, señores. Díganme qué sucede. ¿A dónde van? Buenas tardes. ¿Y ahora qué dice? No. No pueden entrar aquí. ¿Pero qué creen que están haciendo? Un momento. Con permiso. Oh, la encontramos. Buenas tardes, señorita Caterina. ¿Con qué aquí se encontraba? Qué bien que aún no haya cambiado su apariencia, ¿no crees? Por supuesto. ¿A dónde van? No, no pueden entrar aquí. ¿Pero qué creen que hacen? Solo entraremos un momento. Con permiso. Oh, la encontramos. Buenas tardes, señorita Caterina. Con que aquí estaba. Qué bien que aún no haya cambiado su apariencia, ¿no crees? Por supuesto. ¿Cómo se atreve a entrar así? ¿Acaso ya nos olvidó? Bien, no pasa nada. Puedo presentarme otra vez. Capitán Klimov, departamento de investigaciones. Vinimos a buscarla. Recoja sus cosas. Si no se va inmediatamente, le advierto que tendrá muchos problemas. Mi esposo se los dará con mucho gusto. No voy a tolerar que me traten de esa forma. No me diga. Está detenida, señora. ¿Y usted qué espera para correrlos? No estoy para escuchar tonterías. Disculpe, por favor, señora. Señores, ya ven que es un malentendido. La señora Lidia no es la persona que buscan. ¿Y usted quién es? Gracias por preguntar, señor. Soy el señor Kulagin, abogado de la familia del empresario Igor Pashkov. Vine a visitar a la esposa del señor Igor, la señora Lidia. ¿Me permite ver sus documentos, señor Kulagin? Y los suyos también. ¿Dónde están mis documentos? Muéstraselos. Señora Olga. Ya los traigo. Dice Lidia Pashkova. Espero que con eso se larguen de aquí. Debo descansar. Tengo una cita muy temprana. Lo siento mucho. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Voy a averiguar quién los dejó entrar aquí. ¿Con qué fuiste tú? Mañana mismo se lo diré al señor Panov. Ven conmigo. Tal vez debimos presionarla más. Van a despedir a Marina. Gracias. Creo que ni la misma Lidia pudiera haberlo hecho mejor, señora. ¿A qué hora se va a dormir Svetlana? ¿Cómo está? Hola, princesa. Hola, tío Artyom. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. ¿Te curaste? Todavía falta. Te estamos esperando en casa. Muchas gracias. Cariño, hablaré con el tío Artyom. Mientras, bebe un poco de leche y luego a dormir, ¿sí? Está bien. ¿Por qué vienes de Improvisto? ¿Pasó algo? Julia, por favor, dime. ¿Recuerdas cuando estuvo aquí la señora Lidia por última vez? La verdad no me acuerdo. Hace más o menos una semana. Ah, una semana. ¿Segura? ¿No volvió? ¿Acaso se te perdió tu querida amiga? ¿Podrías dejar tus estúpidos celos de lado por un momento? ¿Cuáles celos? Ya quisieras tú. No estoy bromeando. Contéstame. Suéltame. ¿Acaso te volviste loco? Tienes que calmarte. Tu querida señora viajó fuera de la ciudad. ¿Acaso no te dijo nada? Lo de la otra ciudad es una tapadera. Ella está muerta. ¿A qué te refieres? ¿Por qué lo dices? Él la mató. Simuló un accidente. La señora Lidia está muerta. ¿Qué dices? Pero, ¿quién la mató? Pashkov. Por celos. Le pagó a la policía para encubrirlo. Le dio una semana de vacaciones a todo el personal para que nadie haga preguntas. Perdiste la cabeza. A lo mejor te dejó plantado y tú sigues sin poder superarlo. ¿Eres tonta o qué? Mamá, ¿eres tú? Sí, mamá. Te extraño mucho. Sí, yo también te extraño mucho, mi adorada princesa. ¿Cómo te sientes? ¿Estás triste? ¿Y Julia está cuidando bien de ti? Estoy bien, mami. Ahora voy a tomar leche y luego me voy a dormir. ¿Del lado derecho? ¿Cómo dijo el médico? Sí, mami, en el derecho. ¿Y cuándo vienes? Pues bien. Vamos a contar. Vas a dormir una, dos, tres. Pasarán tres noches y ahí estaré. Pero es mucho tiempo. No, no es mucho tiempo. Dime, cariño, ¿papá ha ido a verte? Sí, papá viene todos los días. ¿Me volverás a llamar? Sí, sí, claro. Te llamaré todos los días. ¿Lo prometes? Lo prometo. Contaré las noches que faltan para verte, mamá. Yo también. Te quiero mucho, mami. Yo también te quiero a ti, mi princesa. Que sueñes bonito. Julia, Julia, mi mamá me acaba de llamar. Ya te escuché. ¿Tu mamá está bien? Sí, está bien. Me extraña y volverá muy pronto. Me alegra. Eso fue impresionante. Estoy muy cansada. Ya me voy. Descanse. Y muchas gracias de nuevo, Katerina. Basta. Debo irme. Bien. Me gustaría saber si es por qué te sientes culpable ante tu esposa o es que te arrepientes de lo que pasó entre nosotros. Tonterías. Necesito saber por qué. Pues bien, es que no creo que tu padre esté muy contento. Si tú y yo... ¿Si sabe que tenemos un romance? ¿Le temes? ¿Qué te hace tanta gracia? Porque mi querido padre no es un mojigato. Como tú, cariño. Soy mojigato. Entonces dime por qué. Tal vez es porque todavía amas a tu mujer. Natalia, mejor no hablemos de eso. Muy bien. No hablemos de eso. Quería preguntarte algo. Pregunta. Supe que tu esposa vende el salón de belleza. ¿Cómo? Igor, tengo contactos. Sí, lo está vendiendo. Ya le aburrió. Sí. Y yo quiero comprarlo. ¿Para qué? Pues, me apetece. Solo da dolores de cabeza y te hace perder dinero. A tu esposa no le fue bien, pero yo soy diferente. Natalia, basta. Igor, no siempre obedezco a mi padre y menos a sus compañeros. Y lo sabes. Sí. Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, aquí. Hola querida, ¿me extrañaste? Aquí estoy. ¿Cómo te sientes? Mírame. Ya queda poco. Ten paciencia. Pronto terminará. ¿Me crees? Gracias a ti la encontré. A Katia. Me ayudaste mucho. Por fin la encontré. A ver, piénselo muy bien. ¿Sabes si su novia tenía una hermana gemela? No sé si gemela, pero tenía una hermana. ¿Acaso la vio? No, se fue de la ciudad hace mucho. En busca de una vida mejor. No estaban en contacto. ¿Y por qué no? Es su familia, eso no le pareció nada extraño. Pero cada familia es un mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba? No lo sé. Caterina no me lo dijo. Esperen. ¿No la encontraron en la clínica? Podría ser posible que su novia se hiciera pasar por su hermana muy adinerada. Hermana gemela muy rica. ¿Cómo le va con el banco? ¿A qué se refiere? Sus deudas. Tiene un préstamo hipotecario. Ah, también lo saben. Es por eso que me creen sospechoso, ¿no es cierto? Tengo una coartada. Estamos verificando. Yo no tengo nada que ver. Puede marcharse. Pero no salga de la ciudad. Entendido. Me pregunto si Caterina Sabelyeva se hizo pasar, como dijo usted, por su hermana. ¿Pero dónde está la hermana? Busca toda la información sobre esa familia. También de los Pachkov y de ese abogado Kulagin. No me gustó nada. Su protegida debe entender que solo va a estar con mi hija temporalmente. No quiero que la niña se encariñe con ella más que con su propia madre. Que tenga... distancia. Que recuerde eso. Usted mismo dijo que lo más importante es el bienestar de su hija antes de la cirugía, señor. No lo entiende. Ella no debe exagerar. Lidia nunca le demostró tanto amor. Ella le molestaba. La diferencia puede llamar la atención. Yo creo que cualquier madre cambia cuando su hijo tiene que someterse a una prueba así. Está bien. Haga lo que quieras, señor Pioter. La niña no debe sufrir. Esto terminará tarde. Lo entiendo. Le aconsejaré a nuestra falsa madre que disminuya su amor. Gracias. Que se prepare para la próxima prueba. Finalmente... tendrá que venir a esta casa. por supuesto. Hasta luego, señor Igor. ¿Nos vamos ya? ¿Nos vamos ya? Le dimos una buena lección, pero... seguirá entrometiéndose. Debemos dar un paso adelante. Hácele una llamada a nuestro amigo de la policía. ¿A Sof? Pensé en algo. Huellas dactilares. De acuerdo. De acuerdo. ¿Me podría decir cuándo lo voy a conocer? Cuando el profesor Panof Permita que se traslade a la casa del señor Igor No me refiero a eso ¿Cómo se comportaban delante de la niña? O cuando estaban a solas O frente a otras personas ¿Esos detalles los ignoro? Atienda a la niña El señor Igor no espera ninguna otra cosa más de usted ¿Le parece bien, señora? Seguro lo hará Me parece bien Pero usted quería lograr la máxima veracidad ¿Por qué dedicamos tanto tiempo a prender la firma de Lidia Pashkova? Ya le dije Tendrá que firmar los papeles del divorcio, señora Por cierto, su firma es impecable Gracias Traje fotos del personal de la casa Mírelas muy bien Si tiene alguna pregunta, me la puede hacer Este es el círculo más íntimo ¿Qué pasará si Klimov regresa? ¿Klimov? ¿Quién es? El policía Ah, ese Bien, después de la paliza que le dio No creo que vuelva a aparecer por aquí, señora Pero me gusta que piense en ello Quiero proponerle algo Creo que después de eso La dejará en paz para siempre ¿Qué tengo que hacer? Tendremos que Tomarle las huellas dactilares Ustedes como padres tendrán que prestarle la máxima atención Cuidarla Yo le recomendaría Dígame qué cosa Que su esposa pase más tiempo con la niña Dígale que se traslade un tiempo a la clínica Ella Está fuera en este momento, pero En cuanto vuelva, estará todo el tiempo con la niña Eso sería estupendo Sí, se lo agradezco No se preocupe La cirugía saldrá bien En dos o tres meses, su hija podrá Llevar una vida normal y plena Como todos sus compañeros Usted sabe, doctor, que ese Ese es mi único sueño Así será Max ¿Qué sucedió? Está listo Eh, Zuboff puede meter en la cárcel a cualquiera Sabe muy bien lo que hace Perfecto Sí, por cierto, Artyom fue a verlo ayer ¿Qué quería? Preguntaba sobre el accidente, por el auto y por su dueña ¿Y qué dijo? Fue su informante, así que se lo contó todo Idiota Toma Entrégale esto a Zuboff Para estar seguros Las huellas dactilares Está perfecto Ahora lo tenemos garantizado El investigador no nos volverá a molestar Vamos Todo está listo, señora Lidia Por la mañana Por la mañana vendrá su peluquero Estilista, maquilladora Masajistas Y luego por la tarde iremos a la casa Del señor Igor ¿Podría ser en la noche? Como usted desee, señora Hasta mañana Descanse Clínica del profesor Panof Hola Hola Veretécnico Diga Llegó desde Moscú para su capitán ¿Sí? ¿Qué es? Parece que encontraron a tu fugitiva Gracias ¿Fuiste al registro? Sí Dejé una solicitud Dicen que la respuesta llegará en dos días Es mucho tiempo Los apresuraré ¿Qué es? Hallaron el cuerpo de Zabel, Eva Entonces la que vimos en la clínica Fue Lidia Pashkova Estilista Güela Buenos días, señora La maquilladora Zenia Buenos días La peluquera Inna Buenos días, señora Lidia Y los masajistas Tatiana Buenos días Y Constantín ¿Qué tal, señora? El auto es idéntico Incluso lo rociaron con su perfume Así nadie podrá notar la diferencia Solo a Arteon podría Quítelo del medio ¿A Arteon? Se mete donde no debe Ya lo ve La señora Lidia ya puede salir de la clínica Bien Llegaré tarde Si así lo desea ¿Qué quiere decir? ¿Debo esperarla en la puerta con flores? No necesariamente Pero tendría que darle un vistazo Quizá quiera cambiar algo Hasta luego Bien, llévalo al garaje Enseguida Miradio ¿Qué quiere decir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué quiere decir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me permite? Por favor. Por favor. Por favor. Buenos días, señor. Señora Lidia. ¿Podemos irnos? Sí, sí, por supuesto. Adiós. Hasta luego. 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 Pase, por favor. El señor Igor Pazkov. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. Bien, ¿y usted? Nos vemos en la cantina en media hora. la estaré esperando. Muy bien, vamos. Le mostraré su habitación. Por aquí, por favor. Hacia adelante. El dormitorio de la señora Lidia. Sí, ya lo sé. ¿Ah, sí? Desde hace una semana, Lidia es como parte de mi familia. Muy bien. Bueno, esta será su habitación. Aquí está el armario. Puede cambiarse, señora. Ahí está el baño. ¿Y bien? Póngase cómoda. La estaremos esperando abajo. Y no llegue tarde. Al señor Igor no le gusta la impuntualidad. Llegaré a tiempo. Eso espero. Llegaré a poco. Llegaré a tiempo. No, no, no. ¿Qué le parece, señor Igor? Solo quiero felicitar al profesor Panov. Se lo diré. Ahora pueden hablar con la niña juntos. Seguramente le hará bien. Es posible. Voy a preparar a Katerina. A la señora Lidia. Mañana el personal volverá a la casa. Estará nos miendo. Sobre todo, Artyom. ¿Tiene alguna duda? Creo que hemos pensado en todo. Aún así. Creo que... Será mejor que se quede por ahora con la niña. Haga todo lo necesario. Rente una habitación. Es buena opción. Lo solucionaré hoy mismo. Debemos irnos temprano. Antes de que la señora María y los demás regresen. Le aseguro que sus preocupaciones son infundadas. Usted no pudo distinguir a Katia de su difunta esposa. Admítalo. Mi percepción no importa. Muy bien. Como usted desee, señora. Señor Piotr, le agradezco. Siempre a su orden. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quiero terminar con esto cuanto antes. Adelante. Siéntese. No, gracias. Y Otter propone que ahora llamemos juntos a Spetelana. Con mucho gusto. No tiene por qué gustarle. El señor Igor quiere decir que no debe manifestar demasiado amor natural delante de la niña. En su situación no es necesario, créame. Lo comprendo. Ya dicho eso... Creo que Katia debe iniciar la conversación con su teléfono, señor Igor. La niña verá enseguida que están juntos en casa, en una cena familiar. Mamá acaba de volver y mañana la visitarán en el centro médico. ¿Está de acuerdo, señor? Sí, por favor. Por favor, hable. No es papá, cariño. Es mamá, hija. Papi está a mi lado. Mami, ¿ya volviste? Sí, ya volví a casa. ¿Cómo te sientes, mi princesa? Bien, mami. Estoy bien. ¿Cuándo vas a venir? Mañana. Mañana iré. Iré con papá. Hablará contigo más tarde. ¡Qué bien! Mami, ¿podrías traer mi muñeca favorita? La pirata que olvidé en casa. Está bien. ¿Paseaste hoy? Sí, fui con Julia. Qué bien. Cariño, vete a la cama. Sí, es tarde. Mañana papá y yo iremos a verte. Ya te paso a papá. También quiere darte las buenas noches. Un beso, mamá. Te quiero mucho. Hasta mañana, mamá. No te olvides de la pirata. Está bien, hija. Sí, la llevaré. Hola, nena. Hola, papá. ¿A qué hora vienen mañana? Dormirás, desayunarás y allí estaremos. Entonces me iré a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Un beso, papá. Sí, otro beso para ti. Creo que todo está bien. Mañana lo veremos. ¿De qué muñeca se trata? La pirata. ¿Muñeca? No tengo ni idea. Su habitación está llena de muñecas. ¿Quién podría saber cuál es la pirata? ¿Yulia? ¿La señora María? Qué mal. Dígale que se olvidó. No, eso está mal. Ella la espera. Se lo prometí. Su madre lo hacía todo el tiempo. ¿Qué hacía? No cumplía sus promesas. Buenas noches. Ahora voy. ¿Dónde está el cuarto de la niña? Frente a su dormitorio. Señor Igor, ¿acaso se va? Sí, sí. Voy a la oficina y volveré por la mañana. Ustedes quédense aquí. Pero pensaba irse mañana antes de que vuelva el personal. Sí, estaré aquí. De acuerdo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! Buenas noches, querido. Natalia. ¿Qué haces aquí? Es que estaba cerca. Vi la luz encendida y vine a ver quién estaba aquí sin dormir. Yo quería estar solo. ¿No te alegras de verme? Eres muy lista. Estoy muy cansado. Ha sido un día muy difícil. Tengo una reunión con tu padre mañana y ahora... Lo siento, pero es... es un mal momento. Cariño. ¿De verdad estás pensando que tienes el derecho de hablarme de esa forma? Pues es culpa tuya. Te lo dije todo. También me disculpé. Pero no puedes entenderme. No te atrevas a querer hablarme en ese tono. Eso te saldrá muy caro. Y yo soy Natalia Zviereba, por si lo olvidaste. Ni siquiera a mi padre le permito hablarme de esa manera. No dejaré que me presiones por la aventura casual que tuvimos. ¿Aventura? ¿Sabes una cosa, Igor, querido? ¿Qué sucede cuando a las mujeres le dicen algo así? Natalia. Yo... no quise esto. Pero... te propuse terminarlo. Por las buenas y seguir siendo amigos. Pero es mi culpa. ¿O de ambos? Pero todo esto ya quedó en el pasado. Así que no lo sabes. Así que yo te lo diré. Algunas mujeres... hacen locuras... con el único propósito de volver con su hombre. Es una venganza muy mala, porque si ella lo consigue, recupera un flojo que no ha podido soportar presión. Ni un hombre, ni una venganza así dan satisfacción real. Algunos saltan por la ventana. La vida apesta. Y algunas mujeres... muy pocas en verdad... destruyen a ese poco hombre. Te lo advierto. ¿Tú quieres jugar conmigo? Bien. Piénsalo muy bien. ¿Me entendiste? Te puedes quemar... cariño. Es solo un buen consejo. Natalia... te darás cuenta de que no me necesitas. No me crees. Qué mal. Me pregunto... ¿Por qué razón vendes el salón de tu mujer y no lo vende ella? Tal vez es porque Lidia no tiene ni idea de lo que haces a sus espaldas, ¿no? ¿Qué pasa? Es... Nuestro negocio familiar y lo sabes. Y... Lidia... es solamente la directora. Entonces, ¿dónde está? No desapareció. Está en casa. Natalia... Qué extraño. Me parecía que tu mujer no estaba viva. Tal vez me confundí. Natalia... ¿Qué dices? ¿Estás loca? Mi amor... Tal vez tú... la mataste. Tengo cosas que hacer. Ya me voy. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nastia, ¿a dónde vas? Te dije que no subieras al segundo piso cuando la señora está durmiendo. Me lo pidieron, señora María. Disculpe, le pedí a Nastia que despertara a la señora Lidia. Pero, señor Piotr, ¿sabe que a la señora Lidia no le gusta que la despierten? Disculpe, señora María. El señor Igor llegará de un momento a otro e iremos a ver a la niña. Pero van a desayunar, ¿no? No hay tiempo. Mire, no es asunto mío si les dará tiempo. No solo quiero que se alimenten. Como usted quiera. Ah, ¿quiere panqueques? Muchas gracias, señora. Hola. ¿Qué tal el descanso? Bien, pero breve. Aún así agradezco haber tenido la semana libre. Gracias, ¿a quién? No sé, supongo que a los dueños. Ah, bien. Guardia, las llaves. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿tú tienes las llaves? ¿Quieres las llaves de la dueña? ¿A ti qué te importa si solo eres un chofer? ¿O ya no eres solo un chofer? Qué atrevido. Ocúpate de tus asuntos, amigo. Cada quien sabe lo que hace, hermano. ¿Así de fácil eres, hermano? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Están todos? Sí. Todos te agradecen los días libres. De nada. ¿Lo llevo al garaje? No hace falta, ya nos vamos. Buenos días. Buenos días. Debemos hablar. Le escucho. Aquí no. Buenos días. Señor Igor, bienvenido. Hola. ¿Qué tal el viaje? Me fue muy bien, gracias. ¿Quiere desayunar? No lo sé. Bueno, como desee. Todo está listo. La niña nos está esperando. Sí, es cierto. ¿Sabe qué? Primero desayunamos. Luego nos vamos. Bien, ya está servido. Gracias. ¿Cómo va todo? Aún no ha bajado. ¿Sucede algo? Nada por el momento, pero parece que todo podría irse al infierno. Muy pronto. ¿De qué quería hablarme? Más tarde. Lo más importante para mí es ver cómo mi hija la recibirá. Llámela. Voy en cinco minutos. Dígale que... ¿Qué puede bajar a comer? ¿Qué puede bajar a comer? Buenos días, señora Lidia. El desayuno está listo. Puede bajar. Gracias. Buenos días, señora Lidia. Muy buenos días. ¿Ya llegó el señor Igor? Sí, la espera abajo. ¿Durmió bien? Sí, un poco. Señora María, decidí que... Quiero quedarme en la clínica con mi hija hasta que puedan operarla. Oh, qué buena idea, señora Lidia. Muy bien, es una buena decisión. Es Betlana va a estar muy contenta, ¿no? Preparé todo lo necesario, ¿sí? Enseguida. ¿Escuchaste? Sí, enseguida voy a hacerlo. No. Hágalo todo usted. Sí. Lo siento, señora Lidia. Me confundí. Está bien. Nastia, pon la misa rápido. Ya preparo todo. No. 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 ¡Gracias! Buenos días. Buenos días, cariño. Señora Lidia, luce muy hermosa. Gracias por el cumplido. Espero que no sea sarcasmo. Digo la verdad. No lo dudo. Aunque no entiendo cómo uno puede verse bien después de semejante viaje. Buenos días. Buenos días, Artem. Siéntese. ¿Cómo dormiste? Excelente. Como un lirón. Es que los trenes son un reto para mis rodillas. Te dije que viajaras en primera clase. Ajá. Cuesta tanto como el ala de un avión. Oh, cielos, ¿cuándo aprendiste a ahorrar mi dinero? Todo el dinero en mi cuenta es mío. ¿No es así, cariño? Absolutamente. ¿Qué hiciste? ¿No sabías que la señora no bebe café con leche? Discúlpeme. Enseguida voy a cambiarlo. ¿Cambiar qué? ¿Acaso quieres que te despida? ¿Dónde está María? Ella está ocupada. Tranquilo, ¿sí? Le pedí que preparara mis cosas porque quiero quedarme en la clínica. Pediré que preparen su auto ya. ¿Mi auto? ¿Para qué? La señora Lidia irá con el señor Igor. Pero, ¿su auto se queda aquí? ¿Hay algún problema? Como usted diga. ¿Qué sucede? Caterina no conduce. No hemos tenido tiempo de enseñarle. Es una locura. Bueno, vámonos ya. Antes de que surja otra cosa. Aún no he terminado mi café. Discúlpeme, por favor. Muchas gracias. ¿Hice algo malo? Usted no debería defender a la señora María. ¿Pero por qué? Si usted mismo me dijo que es la persona más cercana al señor Igor. Sepa usted que antes de su muerte, la señora Lidia quería despedirla. ¿Por qué? No se llevaban bien, pero no importa. Por lo demás, todo perfecto. ¿Nerviosa? Mucho. La niña tiene ocho años. A esa edad, los niños no prestan atención. No lo sé. Yo no confundiría a mi madre. Katia, usted no olvide que la señora Lidia no era una madre ejemplar. Las madres son únicas. ¿Usted lo hará? Le empaqué para una semana. Si falta algo, ya me lo dirá. Que le vaya muy bien. Y saludos a Esbetlana. Muy bien, señora María. Hasta luego. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. El auto está listo, señor Igor. Los seguiremos. ¿Lo viste? Ni siquiera se puso al volante. Qué extraño. Sí, Vital, y todo es muy extraño. ¿Qué? Sí, Vital, y todo es muy extraño. Nuestra chica está nerviosa. ¿Tú no lo estarías? Ten por seguro que yo no me metería en un lío así. Entonces, mejor cierra la boca. Calle también al tipo de seguridad, entonces. ¿Qué pasa con él? Él quería examinar el auto. Él es expolicía. Lo informaré. Que Pazkov decida. ¡Oh! 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 Buenos días. Hola, te quiero presentar a alguien. Soy Antonina Kudryashova. Encantado. Resulta que hace un tiempo la señora Antonina recibió un tratamiento contra el alcoholismo junto con Katerina Sabelyeva. Hace mucho tiempo. La señora Antonina también dice que fue la propia hermana de Katerina la que la hizo ingresar. Sí, hizo todo lo posible para que hospitalizaran a Katerina. ¿Qué tan mal estaba? ¿Se resistía? ¿No había otra manera de manejarlo? ¿Por qué un tratamiento forzoso? Fue una simple intoxicación. Bueno, bebió algo en un evento familiar. Creo que fue en el velorio de su madre. Estaba triste. Se excedió. Bebió demasiado. Pero su hermana quería deshacerse de ella a propósito para luego quedarse con el apartamento. Por eso la metió allí. ¿Katerina le contó todo eso? Todo el hospital lo sabía. Se notaba que Katia no pertenecía allí. Sí, mire, le digo algo. Fue su hermana la que la emborrachó a propósito y luego se lo contó a todo el mundo. Y una vez que entras ahí, no hay vuelta atrás. Te deja marcada de por vida. ¿Y usted vio a su hermana? No. Nunca entró a nuestra habitación. ¿Nunca le mencionó que eran gemelas? Creo que no. No lo había oído. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su amiga? Hace diez días. Ella estaba muy emocionada. Me dijo que se iba a casar. Me alegré mucho por ella. Es que ha sufrido tanto. Ella es muy buena chica. No sé por qué me preguntan por ella o por qué la buscan. Pero les puedo decir una cosa. Ella no podría hacer nada malo. Gracias. Ha sido de gran ayuda. Y si le necesitamos, la llamaremos. Puede marcharse. Firma el pase. Sí, por supuesto. Aquí tiene. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Es su informante? Sí. Me acordé de ella ayer. ¿Y en qué le ayudó? Bueno, por lo que veo, no era una alcohólica perdida y parece que alguien trata de presentarla como una delincuente. Todo resulta muy lógico. ¿Lo dedujo al hablar con una exalcohólica? Puede decir cualquier cosa. Ese no es un testimonio judicial. No pienso ir al tribunal con esto. Pero algunas cosas sobre Caterina se van esclareciendo. Que conste que esta versión me gusta. Y una hermana gemela agresiva parece muy buen motivo. ¿Qué? Pero eso es ridículo. ¿Acaso no vio a Lidia Pashkova? La vi. ¿Cree que esa mujer iba a manchar sus manos por las joyas de una jubilada? ¿Desarrollar un macabro y complicado plan para eliminar a su ingenua hermana a la que no ha visto en tantos años? ¿No le parece toda una novela? Si en su momento hospitalizó a esta ingenua hermana como alcohólica arrebatándole la vivienda y hundiéndola de esta manera, ¿sí? ¿Por qué no? No, no lo creo. ¿Encontraste algo sobre Suboff? Camarada, capitán. El caso de Sabelieva está cerrado. Ella fue asesinada. Tenemos la foto de su cuerpo. Tenemos sus huellas dactilares. Si no, hable con el coronel porque así no podemos continuar con esto. Sí, lo haremos. Pero para cerrar el caso tenemos que identificar el cuerpo. Sí, pero... Llama al novio y llévalo a Moscú para identificarla. Yo me haré cargo del coronel. Enseguida. Sabes, la encontré. A Caterina. Gracias a ti la encontré. Me ayudaste mucho. No. No, por favor. No. Por favor. Por favor. Por favor. No lo haga. No lo haga. No lo haga. Manolo. Gracias. Gracias. Tranquila, debe calmarse. Siguiente pasillo a la derecha, habitación 10. No es Ana, esa es Julia. Sí, ya lo sé. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo saber por qué dejó sola a mi hija? No está sola, está con una enfermera. ¿Una enfermera? ¿Oíste eso? Es a ti. Es a ti a quien le estamos pagando. Solo salí para poder recibirlos. ¿Recibirnos? Su trabajo es estar con la niña y no dejarla sola, ¿está claro? Julia, busca al cardiólogo. Necesito hablar con él. Sí, señor. ¡Mami, hola! Querida, mi niña. Ya estás aquí. Mi amor. Mami, te extraño mucho. Pero solo he estado afuera una semana. Hola, mi pequeña ardilla. Mis queridos mamá y papá están aquí, por fin. Oh, papi, ¿trajeron la pirata? Bueno, cariño. Sí. Sí, por supuesto. Disculpa, ¿podrías darme el paquete? ¿Es esta? ¡La pirata! Gracias, mami. La extrañé muchísimo. Mami, ¿la pirata puede dormir conmigo? Ah, claro. ¿De verdad? Sí. Muchas gracias, mami. Felicidades, señor Igor. Lidia nunca dejó a Jespetlán a llevar una muñeca a la cama. Creo que cualquier madre cambiaría sus reglas en esta situación. Sí, desde luego. Por lo demás, es perfecta. Pero algo le preocupa. Mucho. Natalia Spiereva. ¿La hija de Jeff Genio? Ella lo sabe todo. ¿Cómo? ¿No estará exagerando? Creo que no. Estuvo en mi oficina anoche. Y amenazó con delatarme. No puedo dejar que eso pase. Por supuesto que no. Tengo una reunión con su padre. ¿Cree que ya tuvo tiempo de decirle? ¿Quién sabe? Usted debería hablar con él. Intenté llamarle, pero no contesta. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señores. ¿Cómo le va? Todo perfecto. La cirugía será el día planeado. La habitación para la señora Lidia está lista. Puede ir a ver al director. Le espera para hacer algunos trámites. Se lo agradezco. Ahora vuelvo. Estaré aquí. ¿Estás feliz? ¡Julia, mira! Mi mamá trajo mi querida muñeca pirata. Qué bueno. Julia. Julia lamentó mucho si la ofendí. No era mi intención. Ha sido una semana muy difícil. Y esperando la cirugía... Sí, lo comprendo. Es Betlana la quiere mucho. Olvidémoslo. De acuerdo. ¿Paz? Paz. Sabe, el comité del banco ha puesto una condición. ¿Y qué condición? ¿Una garantía? El problema es que ya no tengo nada en mi departamento. Y además, ya lo tengo hipotecado también. En principio, la ley permite un gravamen secundario, incluso varios. A no ser, por supuesto, que su contrato hipotecario lo prohíba. Que yo sepa no pone nada de eso. Pero puedo ir ahora por el contrato. No voy a tardar mucho. ¿No está en contra de embargarlo? En mi situación, claro que no. Está bien. En una hora lo espero en este mismo lugar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Nos vemos entonces. Oiga, gracias. No sé qué haría sin usted. Solo quiero ayudarlos a usted y a su novia. Espero le guste la habitación. Sí, está bien. Lo mejor es que está cerca de la habitación de mi hija. Muy bien. La señora Tamara se ocupará de todo si la llega a necesitar. Se lo agradezco, doctor. No hay de qué. Los dejo para que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo está con Julia? Parece que ella y su esposa no eran muy amigas. No se preocupe por ella. Si pasa algo, puedo despedirla. No, no la despida. La niña la tiene mucho cariño. Como quiera. Escuche. ¿Cómo logró adivinar cuál era la muñeca que le pidió? Vi que es Betlana la tiene en sus manos en varias fotos y videos. Muy bien. Me voy. Tengo una reunión importante. ¿Y qué le digo a la niña? Cuando vuelve, seguro preguntará. No lo sé. Cuando pueda, iré a despedirme. Su hija lo extraña mucho. Es una niña muy sensible. Sí. Como estoy aquí temporalmente, sería bueno que usted pasara al primer plano, ¿no le parece? De eso me encargo yo. Sí, claro. Piotr estará en contacto con usted. Se asegurará de que nadie la moleste. Gracias. Me podrá llamar en casos excepcionales. Pero no tengo su teléfono aún. Piotr se lo dará. ¿Diga? Buenas tardes, señor Senzob. Otra vez usted. ¿Ahora qué pasó? Hable. Apenas ayer contesté todo. Necesitamos su ayuda, señor. Señor, tendrá que viajar conmigo a Moscú. Debe ser ahora mismo. ¿A Moscú? Lo siento, tengo otros planes. Encontraron el cuerpo de su novia. No es cierto. Sí, diga. Buenas tardes. ¿Puedo hablar con el señor Igor? ¿De parte de quién? El asistente de Yevgeny Zvierev, Konstantin, quien habla. Piotr Kulagin, el abogado del señor Igor. ¿Es algo urgente? Bastante. Aguarde un momento. ¿Qué pasa? Llaman de la oficina de Zvierev. Buenas tardes, Pashkov. Señor Igor, buenas tardes. Soy Konstantin, asistente del señor Yevgeny. Hola, Konstantin. Señor Yevgeny, se disculpa, pero tienen que aplazar la reunión de hoy. ¿Y eso por qué? Por desgracia, ha habido una emergencia. Le dispararon a su hija anoche. Natalia. ¿Está viva? Sí. ¿En qué hospital? La trasladaron a Suiza esta mañana por razones de seguridad. Sí, entiendo. El señor Yevgeny se pondrá en contacto con usted. Muy bien, Konstantin. Envíe mis condolencias al señor Yevgeny. Le diré. Muchas gracias. Gracias por llamar. Hubo un atentado contra Natalia. No puede ser. ¿Quién? No lo sé. Es inconcebible. ¿A quién habrá molestado? A nosotros, Piotr. A mí. ¿Y si es una equivocación? ¿No es posible que la asesinada sea Katerina? ¿Es posible? Es posible. Solo que es imposible falsificar las huellas. Entonces, ¿cerrarán el caso? El capitán no lo cree. ¿De qué habla? Klimov no cree que la chica asesinada en Moscú sea Katia. Entonces, ¿quién es? Hay la posibilidad de que sea la hermana gemela de su novia. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido? Es una perfecta oportunidad para cambiar su vida. Ocupar el lugar de su hermana rica. Entonces no la conocía. Tanto tiempo juntos y no la conocía. ¿Recuerda algún rasgo en particular? Será muy difícil reconocerla viéndole el rostro. ¿Un lunar o una cicatriz en el cuerpo de su novia de casualidad? Sí, bueno, si es ella, la voy a reconocer. ¿Estás seguro? Sí. ¿Entiende que tendrá que firmar el protocolo de la identificación? ¿Es un documento? Le dije que si es Katerina, yo lo sabré. Moscú. ¿Qué pasa? Hola. Buenos días. Soy Sosnin del departamento de investigación. Bistrov, seguridad. Estupendo. Ustedes de los nuestros. Lo escucho. Estoy buscando a Igor Pashkov, su jefe. ¿Sobre qué asunto? Investigamos el intento de asesinato de la señora Natalia. Entiendo. El señor Igor no está en casa. Qué lástima. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? ¿Sobre qué? El mismo tema. No sé nada. ¿Y cómo sabe que le voy a preguntar? Ni siquiera sé quién es ella. Ya respondió la primera pregunta. ¿Puedo entrar? ¿O acaso tendré que invitarles a nuestra oficina? Usted no es quien dice ser. Conozco a todos los de investigación. Bravo. Así es. Pero eso no mejora la situación de su jefe. Seguro que quiere saber lo que sé yo. ¿No es verdad? Nada nos delata como nuestras preguntas. ¿Puedo pasar? Ábrele. Muchas gracias, colega. Espero que no le haya dicho nada a nadie. Nadie lo sabe ahora. Créame, señor Igor. Pase lo que pase, estaré con usted hasta el final. Me temo que el final no está muy lejos, Piotr. No diga eso. Lo más importante está sucediendo aquí, al lado de su hija. Hemos hecho un gran trabajo. Nadie notó nada. Ni su hija, ni Julia, ni María, nadie. Aquí estamos a salvo, créalo. Olvídese de Natalia Esbiereba. ¿Sucedió algo? No, señora. Nada. ¿Seguro? Todo bien, Katia. Ve con la niña. Tiene razón. Lo más importante ahora es mi hija. Señora Lidia. Sí, dígame. Su madre vino a verla. ¿Mi madre? Sí, su madre la está esperando abajo. ¿A mí? Yo me encargo. Sí, me dijo que había quedado con usted y que la espera. Vamos, querida, vamos a ver quién está ahí, ¿sí? ¿No esperaba esto? ¿Ella no tenía que venir? Supongo que la llamó Lidia. ¿Y usted no lo sabía? La madre de Lidia no ha venido en más de dos años. Supongo que supo lo de la cirugía y vino. ¿Y qué se supone que haga? Su madre me va a descubrir. ¿Qué pasa con la calefacción? Parece un sauna. Están locos. Es un centro infantil. Mantenemos una temperatura especial. Es para morirse. ¿Puedo ofrecerle un vaso de agua fría? ¿Agua de dispensador? Por supuesto que no. No, seguramente mi hija me traerá agua embotellada. Como desee. ¿Ese ya la conoce? ¿Ese... es su equipaje? Parece una mujer que llevaría un equipaje ajeno. ¿Acaso viene a vivir aquí? Pues eso parece por todo lo que trajo. Gracias, puede irse. Bueno, ¿y dónde está esa enfermera? Llevo un rato esperando. Enseguida la llamo. Así que el personal estuvo de vacaciones hasta hoy, incluyéndolo a usted. Sí. ¿No le parece extraño darle vacaciones a todos? ¿Había pasado antes? No lo creo. La gente rica tiene sus manías. Así que no estaba aquí. ¿Y no puede decir que su jefe estuvo en casa esa noche? ¿Cómo puedo decir eso si no estuve aquí en toda la semana? Usted es el jefe del servicio de seguridad. Aún en vacaciones debería saber. Si no, ¿qué hace aquí? Le faltan músculos. Bien, seguiré su consejo. Pero siendo usted, no iría a ver a mi jefe desprevenido. Sería muy tonto de mi parte acudir a una casa así. Desprevenido. Pero dígame, Natalia, ella es la única hija del poderoso banquero Sieres, el inversor de su jefe. Su jefe y Natalia tuvieron una relación amorosa. ¿No lo sabía? Eso no es parte de mi trabajo. ¿Tampoco sabía que el auto de Natalia fue encontrado cerca de su oficina? Justo enfrente. Lo dejó a la una de la mañana. ¿Está nervioso? ¿No le gusta el tema? Solo quiero saber a dónde quiere llegar con esto. Con gusto. Hay seis cámaras de vigilancia en la oficina de su jefe y todas se desconectaron anoche. o las desconectaron. Les dieron vacaciones, aunque para su jefe habría sido mejor que trabajaran. Así que no sabe si ella entró a la oficina de mi jefe o no. Justamente esa era la pregunta que le iba a hacer al señor Igor. Estoy seguro de que él tiene la respuesta. Seguramente él la tiene. ¿Quién es? Un detective privado. ¿Qué quiere? No lo sé. Entonces, ¿nadie confirma la cobardada del señor Igor? Puede hablar con su abogado y su esposa. Ambos estaban en casa. Hay algo más que quiera decirme. Bien, le acompaño. Bien. Tenemos que hacer algo, ella está esperando. Podría intentar llevarla a un hotel bajo algún pretexto, señora. dígale que es una cuarentena antes de la cirugía. De todos modos, va a insistir en ver a su hija. Bueno, tal vez podamos decirle la verdad porque después de todo, Lidia era su hija. ¿Pero qué él dice? No, no es imposible. Es totalmente posible. La señora Tatiana nunca creerá que fue un accidente. Encontrará la manera de vengarse de su yerno por su indiferencia hacia ella. empezará a inventar teorías conspirativas. No podemos hacer eso. Estoy cansada de todo esto. Hagan lo que quieran. Después de todo es su fallo. Yo iré a ver a la niña. Sabía que finalmente ibas a ceder y tu marido te convencería para que echaras a tu madre. Mamá. Mantenerme en la puerta. Algo muy típico de mi querido yerno. Eso no es cierto. Está equivocada, señora Tatiana. Es que Lidia y yo acabamos de saber que... Ven acá, hija mía. Oh, te extrañé mucho. Mi pobre niña. Estamos felices de verla por aquí, señora Tatiana. Hola, abogado. ¿Qué más puede decir? Le queda claro ahora, Igor, que nadie puede sustituir a una madre. Solo la madre en algunas situaciones puede ayudar y traer alivio. Bien, déjame mirarte. para una madre cuya hija está a punto de tener una cirugía de corazón, te ves muy bien. Bienvenida, mamá. ¿Qué es lo que quieren identificar? ¿Ya vieron las fotos? No queda nada de su cara. Lo requiere el reglamento, Mayor. No podemos cerrar el caso sin la identificación. Aquí está su novio para hacerlo. reglamento. ¿Quiénes se creen? ¿Acaso son ratones de biblioteca? Zakirov, ven aquí rápido. Qué pérdida de tiempo. Los van a acompañar. Gracias, camarada mayor. Esperaré en el pasillo. Gracias. ¿Es ella? Sí, es Katia. ¿Estás seguro? Claro. Es Solomar. Lo siento, no puedo ver. Sí, es ella. ¿Entonces se la identificó? Positivo, capitán. Tengo el protocolo de identificación. Está bien. Los esperaré a ambos en la comisaría. ¿A él también, capitán? Por supuesto. Está bien. Hasta luego. envíennos el cuerpo cuanto antes. Ya hablé con el director de la clínica. Le asignarán una habitación a la señora Tatiana. Sí, ya lo sé. Ahora mismo se lo preparo. Muchas gracias. Con permiso. Ahora nuestras vidas dejarán de ser aburridas. Bueno, a mí no me aburre trabajar. Solo es un decir. Señora Lidia, no se esfuerce tanto en reconciliarse conmigo. Sé que es un periodo muy difícil y que queda poco tiempo para la cirugía. se preocupa por Svetlana. Incluso buscó a su madre. Pero ya lo decidí. Después de la cirugía renunciaré. Con su permiso. ¿Qué quiere de mí? Nada en especial. Pero me pareció algo preconcebido. ¿A qué se refiere? Insinuaba que usted y la señora Natalia son amantes. ¿De dónde sacó eso? No lo dijo. ¿Y quién es ese tipo? ¿Lo sabe? Lo sabremos. El mayor Sosnin, retirado de la policía judicial. En el 2000 suspendió la recertificación y ahora trabaja como detective privado. Permiso, iré a hablar con el señor Jeff Gennie y trataré de arreglar las cosas. No creo que eso ayude. Él está furioso por el atentado contra su única hija. En ese estado se desquitará con cualquiera que se le cruce. ¿Y crees que tengo algo que ver con eso? ¿Por qué pensaría eso? Yo mismo me reuniré con él. Tal vez sea lo mejor. Puedes irte. Espero que haya sido como él dice. Max también lo vio examinar el nuevo auto de la señora Lidia. Todo, todo está inoportuno. Solo necesito un pretexto para despedirlo. Busque ese pretexto. Solo faltaba tener un jefe de seguridad en quien no pueda confiar. ¿Qué fue lo que le pasó? No lo entiendo. Siempre fue más fiel que un perro. Incluso un perro puede cambiar de dueño. ¿A qué se refiere? Que tal vez no estaba contento con su salario. Entonces, no hay nada que lamentar. Señor Igor, en todo caso, puede respirar tranquilo. La impostora fue aceptada por la familia, tanto la hija como la madre. No es su familia. Disculpe. ¿Qué es lo que se refiere? ¿Qué es lo que se refiere? Señora Daria, al contrastar toda la información, puedo suponer que Caterina no se vio en esta situación por casualidad. Le tendieron una trampa, probablemente su propia hermana. Por ejemplo, he podido averiguar que fue su hermana quien la sometió al tratamiento obligatorio por alcoholismo. Ella se aseguró de que Caterina acabara internada. ¿Qué opina de eso? No quiero acusar a nadie, pero si alguien pudo hacerlo, es Soya. Disculpe, ¿así que la hermana de Caterina se llama Soya? Sí, Soya. Soya es una inmoral. Señora Daria, ¿tendrá alguna fotografía de Caterina y Soya? Sí, debería tener. Oh, del funeral de su madre. Las dos estaban allí, eso es. Voy a buscar. Mire, esta es. ¿Qué haces ahí parado? Pasa. ¿Qué haces ahí parado? Hola, Boris. Siéntate. Siéntate. Mira. ¿Quieres probarlo? Son deliciosos y muy buenos. Pruébalo. Ajá. Pero no me inyectes más. No se lo diré a nadie. Come, come, come. Está muy bueno. Boris, te lo pido, no me inyectes más. Me pueden matar. Y yo no quiero morir, Boris. ¿Me ayudas? Eres de buen corazón. ¿Me ayudas, Boris? No. ¿Me ayudas? En realidad, yo era su objetivo. Le dispararon porque sabían que... que era peor que matarme. Saben lo que mi Natalia significa para mí. Solo querían destruirme. ¿Cómo está ahora? Por el momento, sin cambios. Está en un estado delicado. Yo hablo con el médico cada dos horas. La han puesto en coma inducido. No sé más. Lo siento mucho. Espero que se recupere pronto. Para cualquier cosa que necesite, estoy aquí. Contrate a un detective. No te ofendas. Pero hablará contigo. Él dice que es necesario... para reconstruir los sucesos. Sí, por supuesto. Sí puedo... ayudar en algo. Lo siento, no puedo hablar de negocios todavía. Quiero encontrar a ese bastardo. Lo entiendo. Y lo encontraré. Eso te lo juro. Por supuesto que no me recuerdas. Pero no es tu culpa, ni la mía. Fueron tus padres los que nos separaron, mi querida niña. ¿Por qué? Porque les molesta a la gente vieja. Mamá, ¿qué dices? No eres vieja. Oh, Lidia. Te estás volviendo una hipócrita. Cuando me decías la verdad a la cara, sin ningún tipo de filtro, era mejor y más honesto. Me duele pensar que Pashkov te influyó tanto. Doña, su habitación está lista. Sus cosas están allí. ¿Oyeron eso? Me dijo Doña. Señora, es aceptable lo que me faltaba. Siempre supe que tu marido me odiaba. No estaba para nada contento de verme aquí. No, estás equivocada. Deja de defenderlo. Suena muy falso. Julia, ¿podría ayudarme si no le importa? Sí, claro, señora Tatiana. Así es tu abuela, cariño. Lo siento. Mami, qué bueno que estés aquí. ¿Tienes sueño? Un poco. Oye, cariño, ¿te sientes bien? Gracias, querida. Deje eso allí. Puede marcharse. Julia, yo sé que lleva mucho tiempo trabajando en casa de mi yerno. La considero una persona de fiar y casi parte de la familia. Muchas gracias. Tengo una pregunta directa y quiero una respuesta igual de directa. Sí, la escucho. ¿Qué le hizo a este monstruo? ¿Qué le hizo a este monstruo? ¿Arteo? ¿Arteo? Hola. ¿Qué haces aquí? Debo hablar con la señora Lidia. Ah, ya veo. Bueno, no es el mejor momento. ¿Qué sucede ahora? Porque creo que van a posponer la cirugía. Hola, Piotr. ¿Me escucha? Soy yo. Señora Lidia, la escucho. No me extraña. El señor Igor ha ido a una reunión importante y puede que haya apagado el teléfono. No, no, no puedo ir ahora. ¿Qué ocurre? Aquí tiene. Gracias. ¿Puedo tomar más azúcar? Sí, por supuesto. Se lo dirá el señor Igor en cuanto consiga hablar con él. Iré en cuanto me desocupe. Disculpe. Espera. ¿Qué sucede? Tenemos que hablar. ¿Te estás quedando aquí? Lo siento, no entiendo. ¿No entiendes? Yo soy quien no entiende. Te esperé diez días. Ni una llamada. Ni un mensaje de respuesta. No sabía ni qué pensar. No contestaba. Si además de eso me ignoras, ¿por qué me haces esto? Dime. No puede ser. ¿Eso vas a responder? Lidia, ¿qué es lo que te pasa? Espera, vuelve aquí. Espera. ¿Qué estás haciendo? Lidia, vuelve aquí. ¿Te volviste loco? Es un mal momento. Vete ahora. ¿Sucedió algo? ¿La hija del señor Igor está en el hospital? Ella tiene mucha fiebre. Y es muy posible que decidan aplazar la cirugía. Lo siento. Tengo que decirle, señor Pioter, que la información sobre usted se confirma. ¿Cómo dice? Me refiero a su rol, o más bien a su lugar en la familia Pashkov. Usted, sin duda, señor Piotr, ocupa un lugar muy importante en la familia. Sí, es casi como si fuera mi propia familia, señor. No tiene de qué preocuparse. La niña solo tiene un resfriado. En todo caso, es mejor posponer la cirugía por una semana más. ¿Una semana? Debemos estar seguros, Lidia. Es mejor no apresurarse. Descarados. Ustedes enfermaron a mi nieta. No habrá cirugía y tendremos que pagar una semana extra. Mamá, basta. ¿No te da vergüenza? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Es repugnante lo que haces. Vete a tu habitación, por favor. Lidia, ni se te ocurra darme órdenes. Entonces puedes irte a tu casa ahora mismo. Yo vine aquí porque me pediste que lo hiciera, pero me iré cuando yo quiera. ¿Te queda claro, Lidia? Señoras, cálmense, por favor. La niña las oye. Disculpen. Tamara, vamos. ¿Sabía usted de la relación de su jefe y la señorita Natalia? Camarada mayor retirado, me encontré con usted tan solo por dos razones. La primera es mi gran respeto por el señor Jeff Genny y mi solidaridad con su dolor. La segunda razón es que estoy totalmente seguro de que mi jefe no tiene nada que ver con ese terrible atentado. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que no hay ninguna otra razón que obligue a mí y a mi cliente a responder a sus preguntas mal preparadas y a veces obscenas. Sí, lo entiendo. Me alegro mucho por usted. Si se le ocurre algún hecho específico que necesite aclaración, mi cliente y yo se lo daremos con mucho gusto. Una pregunta. Espere, sé que él no tiene coartada. No durmió en casa aquella noche, pero si logra formular algún motivo por el cual mi cliente podría atentar contra la propia hija de su socio más importante, sin duda nos reuniremos con usted para testificar. ¿Tampoco le gusta la palabra jefe? Lo siento. Tengo que irme, señor. Disculpe. Siento haberle quitado... mucho tiempo. El almirante está en el barco. Hola, hola. Había mucho tráfico. Aquí tiene el protocolo. ¿Y esto? ¿Qué ves ahí? Sabeliev y... Son las hermanas Sabeliev, Katia y Soya. Rayos. No son gemelas. Su teoría sobre la falsificación se cae... Al contrario. Cuando te deshaces de las ilusiones, todo es más claro. ¿Y qué piensa hacer? Buscar a Soya, la hermana de Katerina Sabeliev. ¿Ha hablado con Prokhorov? Lo haré. ¿Zubov firmó el protocolo de identificación? ¿Eso importa? Sí, importa. ¿Cuándo traen el cadáver? Esta noche o mañana por la mañana. Habrá que volver a tomar las huellas tactilares. Llama a la señora Daria para que la identifique. Pero acaba de identificarla a su novio. Así es. Y eso me parece muy interesante. Está mejorando. La fiebre ha bajado. Puede ir a descansar. No, gracias. ¿Y si ella despierta y quiere verme? Bien como usted diga. ¿Duerme? ¿Podrías regalarme cinco minutos? Quédese con la niña, ¿sí? Vuelvo en un minuto. Sí, claro. Adelante. ¿Tu habitación es igual? Todas las habitaciones son iguales. Sí, claro. No me digas. Seguro que tienen habitaciones de lujo hechas para clientes exclusivos, pero tu marido quiso ahorrar. Mamá, esto no es un hotel. Algo ha cambiado en ti, pero no sé qué es. ¿Por qué me llamaste? Necesito dinero. Pero no lo tengo. No te lo pido a ti. Eres como yo, solo lo gastas. Eso es gracioso. No te llamé para bromear. Llama a tu marido y dile que me dé dinero antes de que se separen. Te prometo que me iré enseguida ya que les molesto tanto. ¿Por qué tendríamos que separarnos? ¿En serio? ¿Te arrepentiste? ¿O te inventaste lo del divorcio para dar lástima a tu madre? Me escribiste que estás cansada, que estás harta de él, que ya lo hablaron y se separarían después de la cirugía. ¿Sí? Sí, hablaré con Igor. ¿Cuánto quieres? Mira qué rápido aceptaste. Feliz de quitarte de encima a tu madre. La culpa es tuya. ¿Mía? ¿Y qué hay de tu culpa? ¿Por qué te casaste con él? ¿No fue por el dinero? En cuanto viste a un ricachón, enseguida te olvidaste del pintor aquel. ¿Y eso que decías que lo amabas y que no podías vivir sin él? Mamá, ¿qué quieres de mí? Llama a tu marido. ¿El novio identificó a tu muñeca? No se alegren. Cuando el cuerpo llegue a la ciudad, no podrá hacer nada entonces. Usted mismo dijo que ese investigador es muy hábil. ¿Qué sugieres? ¿Qué sugiero? Habría que hacer algo. Cuando estén transportando el cuerpo. Entonces hazlo. Costará un poco. De acuerdo. Qué interesante. El novio no es tan simple. Tú quédate aquí. Ok. Ahora explíqueme qué sucedió. ¿Le preocupa que aplazaron la cirugía? Pero es solo una semana. No aguanto más aquí. Hay trampas a cada paso que doy. Cada minuto espero que me descubran. Todos aquí me odian. La madre de Lidia, Artyom, Julia, incluso Pashkov. ¿Artyom estuvo aquí? Yo no puedo soportarlo. Entiéndalo. Soy una extraña aquí. Pero no es así. La niña la recibió bien. ¿Acaso usted no lo ve? No entiende que eso es lo peor. ¿Qué será de la niña cuando yo tenga que irme? Ahora imagine cómo se va a sentir la niña por la mañana, señora. Se despierta, llama a su madre y entonces usted no está. No puede dejarlo que empezamos. ¿Alguna pregunta? Sí. Quiero saber por qué me despiden. ¿Por qué? ¿Qué pasó con las cámaras de vigilancia en la oficina y en la fachada? Se apagaron. ¿A solos? Sí, son cosas que pasan. ¿Por qué? Un fallo técnico. ¿Un fallo? Cosas que pasan. ¿Y aún preguntas por qué te despido? No, me queda claro. Cosas que pasan. Puedes irte. Buenos días. Artyom, el almuerzo. ¿Cómo dice? Está en la mesa. El señor Igor viene ahora, señora María. Y... Gracias, yo almorzaré en casa. ¿Adiós? Escucha, Artyom. En nombre de la amistad, dejen paz a la señora Lidia. ¿Es por eso que me despiden? No, el señor Igor no sabe nada al respecto. ¿No lo sabe? ¿Por qué será? No está para esas cosas. ¿Tenemos un trato? No recuerdo que hayamos sido amigos, señor Pioter. Y no me gusta la idea de que... le oculte algo al jefe. Qué tonto eres, Artyom. Adiós, señor abogado. Adiós, señor abogado. ¿Tú amas a Artyom? ¿Qué le importa a eso? Quiero que sepas que a mí no me interesa. Estoy casada y tengo una hija. ¿No es un poco tarde para recordarlo? Lo importante es que se acabó. Ahora solo pienso en mi hija. Y no hay vuelta atrás. Debes creerme. Habla Klimov. Capitán, tenemos una emergencia. Dígame. El auto con el cuerpo de Zabel Eva se salió del carril por el camino. La columna de dirección falló. ¿El conductor está vivo? En cuidados intensivos. El auto se quemó por completo con el cuerpo. A juzgar por su cara, Peter. Sucedió algo terrible. Sí, pasó algo desagradable, señor. Adelante. Debo decirle que el detective y mayor Sosnin quiere interrogarle. ¿Encontró algún motivo para ello? Me comentó que le pareció muy sospechosa la desaparición de todas las grabaciones de las cámaras de nuestro servicio de seguridad. ¿Y? Ese miserable encontró imágenes de las cámaras de edificios vecinos cerca de su oficina, señor. Allí se ve claramente como la señorita Natalia entra en su oficina a la noche del atentado, señor. ¿Y qué hacemos ahora? Creo que usted debería contar toda la verdad. ¿Acaso está loco? Jeff Gennie no aceptará explicaciones. En el estado en el que está, verá cualquier insinuación como evidencia. Pero en ese caso debería contar lo que sea posible. No es prudente negar todo. ¿Están confabulados o qué? No tengo nada que ver con el atentado. Entonces, ¿por qué evitar reunirnos con él? No hay cosas. No hay cosas. ¿Qué vas a hablar? ¿Y qué podría pasarme? Es que tienes mala cara. Sigue sin confiar en mí, ¿cierto? ¿Para qué necesita eso? ¿Su confianza? Es que tenemos días muy difíciles por delante y pensé que sería bueno que nos apoyáramos. Hago todo lo que puedo, pero si a usted no le gusta como le hablo, puede deshacerse de mí, tal y como lo hizo con Artyom. ¿Qué sucedió con Artyom? No tiene que fingir que no lo sabe. Responde ahora mismo. ¿Qué le pasó a Artyom? ¿Qué le pasó a Artyom? Ayer, justo después de su conversación, lo echaron a la calle con pretextos y ya no trabaja para su familia. No me diga que eso sucedió sin su consentimiento. No estaba enterada de eso. ¿Todavía quiere que me fíe de usted? Creo que es... muy poco probable. Yo no estaba convencida, pero después de la cirugía de la niña, renunciaré para evitar problemas con usted. Bien, si así lo deseas. ¿Qué extraña? ¿Qué es extraña? Antes no le importaba lo que yo sentía. Lo siento mucho si le molesta, Julia. ¿Si me molesta? Ni siquiera su propia madre la reconoce. No creo que haya cambiado así por la niña. Julia, eso no es asunto suyo. Puede ser. Señora Lidia, su amiga vino a verla. ¿Amiga dice? ¿La acompaño a su habitación? Sí. Sí, por supuesto. ¿Cree que puedo ir a la ciudad? Volveré para la cena. Sí. Sí, claro. No lo entiendo. Te desapareciste. Te estuve llamando. Te escribí en las redes. ¿Me estás evitando? No. No estoy para redes sociales. Me sorprendes, en verdad. ¿Es que acaso tu hija se acaba de enfermar? ¿Por qué tanto secretismo tonto? Y esa actitud. Bueno. Veamos lo que dirás tú cuando tengas tus propios hijos. Escucha, Lidia. Desapareciste. Y hay gente esperando. Cierto. Lo siento. Me despisté. Incluso pensé que te escondías a propósito. Para no tener que pagar. Te llamé varias veces. Y tampoco respondes los correos. ¿Por qué debería? No me estoy escondiendo. Eres mi amiga. No me engañes, Lidia. Sabes muy bien que el dinero no tiene amigos. Sí. Hablaré con Igor. Pronto. ¿Cómo dices? No tengo dinero propio. Recuérdame cuánto es que te debo. Espera. Lo prometiste. Dijiste que podías sacarle lo que quisieras a ese tonto. Quiero un millón o dos. ¿Dos millones? ¿Por qué me miras así, Lidia? Recuerda que tú misma me pediste que hablara con Vadim. Querías ganar dinero. Así que fui. Él confió en mí y decidió invertir. Invertir su dinero. Claro. Yo hablaré con Igor. Oh, Lidia. No vayas a fallarme. No quiero tomar medidas extremas. Ya lo sabes. Bien. Yo me encargo. ¿Segura? Sí, por supuesto. Confío en ti. Pero no apagues tu celular. Solo eso te pido. ¿Puedes hacer café? Sí. 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 Le advierto que no tengo mucho tiempo. Mi hija me espera en el hospital. Señor Yefgeny, tampoco me dio mucho tiempo para encontrar al culpable. Siéntese. Le agradezco. Por favor, señor, haga sus preguntas. Sí. Señor Igor, ¿cómo era su relación con Natalia, la hija del señor Yefgeny? Éramos íntimos amigos. Conocí a Natalia en una fiesta de la empresa. Nos presentó su padre y creo que fue hace un año en Navidad. ¿Y vio a la señora Natalia la noche del atentado? Sí, nos vimos. ¿Dónde? Si no es un secreto. En mi oficina. ¿Habían acordado encontrarse tan tarde? No. Ella dijo que pasaba por allí y vio la luz y decidió subir. ¿Había venido alguna vez sin avisar antes? No, siempre llamaba antes. Sí, qué extraño. ¿Y de qué trató su reunión? Fue una reunión estrictamente personal. Eso es todo. ¿Se conforma con eso? Claro que no. Bien. Natalia quería comprar el salón de mi esposa. ¿Y por qué estaba negociando con usted y no con su esposa? Porque es mi salón, pero está registrado a su nombre. ¿Su esposa sabe de su relación con la señora Natalia? Eso no tiene que ver con el caso. Señor Igor, ¿cómo terminó aquel encuentro entre ustedes? ¿Sin alguna pelea o rencores mutuos? Digamos que ella se fue de mal humor. ¿Y eso por qué? Oiga, ya tiene la respuesta a su pregunta. ¿Para qué entrar en detalles? ¿Y por qué no? Si no quiere, no conteste, pero si discutieron, necesito saberlo, dado que a la mañana siguiente uno de los participantes de la discusión fue hallado con un disparo en la cabeza. Bueno, un hombre y una mujer a veces pueden discutir, especialmente si alguno no está libre. Sí, claro, es justo lo que pienso. ¿Cuánto dijo que duró la reunión? Solo media hora. ¿No la acompañó a la salida? No. ¿Y las grabaciones que tiene no lo muestran? ¿Tal vez no existen? ¿Sólo fue un engaño para poder interrogar al señor Igor? Un momento, se me ocurrió algo. ¿De casualidad no existe otra salida en ese edificio? Sí, mal aparcamiento. Las cámaras de allí tampoco grabaron nada. Qué mala suerte. Bien. En cuanto al asunto de las cámaras de vigilancia de sus vecinos, esas imágenes muestran a la señora Natalia entrando a la oficina. Pero ella no sale media hora después, ni tampoco una hora o dos horas después. Pero cuatro horas más tarde, la hallaron del otro lado de Moscú con una bala en la cabeza. Hay una salida de emergencia que da al jardín de la cafetería vecina. ¿Pero por qué iba a salir por la cafetería si tenía el auto en la entrada? Es lógico. Señor Igor, ¿posee usted un arma de fuego registrada? No. ¿Quiere registrar la oficina? ¿Qué sentido tiene? Si el señor Igor dice que no es, ¿no? El verdadero asesino se habría deshecho de ella hace mucho tiempo. Disculpe, tengo prisa. Si no tiene más preguntas, yo... No tengo más preguntas por hoy. Buenas tardes. Por favor. Señor Igor, nuestra amiga quiere verlo urgentemente. Envió un mensaje, señor. Vamos. Este es mi contrato de hipoteca. Lamento llegar tarde, pero tenía un asunto urgente que atender. Lo revisé y no prohíbe hipotecas secundarias. Pensé que había cambiado de decisión. ¿Por qué lo dice? Bueno, por no querer arriesgarse y embargar su piso, ¿no? ¿Acaso tengo opción? Pues, no lo sé. Pues, yo sí lo sé. Dígame, ¿cuándo puedo recibir el dinero? Normalmente, el comité del banco tarda cinco días laborables en estudiarlos y se aprueba a recibir un mensaje. Me estaré esperando. Mañana a las diez debe estar en el banco para solicitar el préstamo. Por favor, no puede llegar tarde esta vez. Sí, sí, claro. Esta vez no voy a llegar tarde. Eso espero. Buenas tardes. Un segundo. ¿Acaso no... no la he visto antes? No lo creo. ¿Lo trajo? Claro que sí. Ahora está en nuestras manos por completo. Me pregunto, ¿cuánto cuesta su casa ahora? ¿Lo sabes? Da igual cuánto cuesta. No podrá devolver la fianza y en tres meses estará en la calle. Eres una mujer muy peligrosa, Yevgenia. Sí, mejor no jugar conmigo. Vámonos. Sí, teniente, dígame. Camarada, capitán. ¿Dónde está? ¿Qué clase de pregunta es esa? Dígame qué quiere. Es que el coronel Prokhorov lo está buscando. Urgente. Dile que no sabes dónde estoy. ¿Tengo que enseñarte? No te metas en eso. Lo que importa es la salud de la niña. Solo eso está claro. No hay nadie en toda la zona excepto yo, por supuesto. Solo estoy dando el mensaje. Buen trabajo, teniente. ¿Pudiste decir que estaba ocupado o inventar algo? Camarada, capitán. No nos dejarán trabajar en este caso de todos modos. Eso es lo que te preocupa. Sí, el caso está cerrado. ¿Sí? ¿Incluso perdiendo un cadáver sin identificar? No exactamente. El novio identificó el cuerpo y tenemos huellas dactilares. Ya veo. A ningún jefe le gustan los casos pendientes. Bien, envíame la dirección. Semtsov, un momento. Ah, es usted. Sí, Semtsov, soy yo. ¿Qué quiere ahora? La verdad. Solo la verdad. Espere, ¿de qué verdad habla? Ya identifiqué a Katerina. Dígame, ¿qué tan seguro está de que el cuerpo de aquella mujer pertenecía a su novia Katerina Sabelyeva? Piénselo bien y recuerde la responsabilidad por falso testimonio. ¿Por qué lo pregunta? Sí o no. Respuesta concreta. Bueno, sí. Pero es que ella... Usted vio la foto. Fue muy duro para mí. Tiene que entenderlo. Lo entiendo. Así que puedo concluir que identificó el cuerpo de su novia bajo estrés y no está exactamente seguro. ¿Pero no tiene sus huellas o algo parecido? Las huellas son asunto nuestro y su asunto es identificar el cuerpo de su novia. Es fácil identificar una persona por su figura y el color de su pelo. Ya le dije, fue muy duro para mí. Es algo que nunca imaginé y puedo identificarla de nuevo si hace falta. Eso es imposible. ¿Y eso por qué? El vehículo que transportaba el cuerpo tuvo un accidente. Así que el cuerpo ya no existe. No puede ser. Bien, le espero hoy en la comisaría. Escribirá una declaración diciendo que no está seguro que el cadáver pertenecía a su novia. Espere, cree que está bien. Lo espero en la comisaría. Lidia Pashkova. Abonados de Operadores Móviles Lidia Pashkova. Casa. ¿Yulia? ¿Puedo pasar? Extraña pregunta. Sí, lo sé. No sabía qué decirte. Adelante. Es la primera vez que vengo aquí. Sí, es cierto. No te había invitado. ¿Cómo estás? ¿Con qué? Me refiero a tu despido. ¿Vienes a compadecerte? Es lo último que haría. ¿Y a qué viniste? A hablar de tu ex jefa. Yulia, si estás celosa otra vez es mejor que te vayas. No estoy para eso ahora. Pues imaginas lo peor de mí. Recordé lo que dijiste. Acerca de la señora Lidia. Que el señor Igor, por celos, que a ella pudo haberle pasado algo. ¿Sabes algo? No, nada en especial. Es que la señora Lidia parece otra persona. Ni siquiera su madre la reconoce. Explica eso. Me parece que no es ella. Lo único que quiero saber es cuántas sorpresas desagradables me esperan. Resulta que la señora Lidia tenía una vida personal muy turbulenta que ustedes no conocían. Katia, tiene que entender. Era imposible preverlo todo. No había tiempo para eso. Señor Piotr, espéreme en el pasillo. Comprendo su situación. No debe ser fácil. Es nuestra culpa. Estoy dispuesto a duplicar sus honorarios. ¿Usted de verdad cree que empecé esta conversación por dinero? No, no lo creo. Qué bien, gracias. Katia, nadie se preparó para esta situación. Quiero que lo entienda. Haría cualquier cosa por mi hija. Y crear condiciones pertinentes para usted en esta situación no es tan fácil. Sí, lo sé. Eso lo comprendo. ¿Algo más? Fue su suegra. Debería prestarle atención. Ya lo sé. Quiere dinero. Como siempre. ¿Ha... ¿Han tenido algún problema? No, pero se comporta muy extraño. Yo me ocupo de ella. Se calmará. Con dinero. ¿Qué interesante es su familia? Es cierto. Tiene que hablar con el médico. No deberíamos apresurarnos con la cirugía. Creí que quería huir de nosotros cuanto antes. La verdad es... que lamento mucho haberme metido en todo este problema. Y en verdad espero que la pesadilla se termine pronto. Pero eso no tiene que ver con la salud de la niña. Qué suerte tenerla aquí. Max, atiende. Max, tendrás que ir a un sitio. Mientras esperas. Entendido. Buenos días, Julia. Buenos días, señor Pioter. ¿Cómo está? Todo bien. ¿Fue a algún lugar? Fui a ver a una amiga. La señora Lidia me lo permitió. ¿Por qué luce preocupada? Solo le preguntaba. No, no lo estoy. Disculpe, debo cambiarme. Sí, claro. No la molesto más, señora. ¿Va a ver a Svetlana? Sí. Después, hablaré con el médico antes. Yo se lo agradezco mucho. Gracias. demonios. Victoria tenía asuntos ocultos con Lidia. Resulta que no sabía nada de mi esposa. Cada mujer tiene sus secretos. Sí, pero... ¿Ocultarle cosas a su marido? No lo tome así. Dígame por qué le sugirió a este detective que... buscara el arma en mi oficina. No es nada fácil, señor. Para mostrar que no ocultamos nada. Él mismo se negó a hacerlo. ¿Y si no se hubiera negado? ¿Y lo hubiera encontrado? Pero eso es ridículo. ¿Qué clase de asesino guardaría el arma, señor? No en este caso. Jeff Kenny podría asumir otra cosa. Disculpe usted eso. Creí que era lo mejor. No quiero más imprudencias en el futuro, Peter. Entendido. Buenos días, señora Tatiana. Ah, ¿es mi yerno? Buenos días. Lidia habló conmigo. Vaya. Pensé que no se atrevería. ¿Y qué tienes que decirme, querido hijo político? Necesita dinero. ¿Cuánto es? Aún no lo sé, querido. Primero quiero averiguar qué secretos familiares se están guardando aquí. ¿De qué habla? Me sorprende mucho que un esposo nunca le diera un abrazo o un beso a su mujer abnegada que cuida de su hija en un inmundo hospital. Eso lo decidimos nosotros, señora Tatiana. Ay, no me digas. Supe que después de la operación de mi nieta se iban a divorciar. No es mi asunto. Siempre me pareciste un hombre sospechoso como pareja. En ese caso, no tengo que prestarle ayuda financiera en el futuro. Hasta luego. Yo no te estoy pidiendo ayuda, querido yerno. Lo que voy a hacer es chantajearte. ¿Qué quería? ¿Usted no le dijo nada al señor Igor de que Artyón, jefe de su servicio de seguridad, estuvo aquí? Pensé que ese no era asunto mío. Lo hizo bien. El señor Igor realmente no está en condiciones de asumir la infidelidad de su esposa. No se preocupe, señor Piotr. No le dije nada. La verdad es que la vida privada de la señora Lidia me está causando demasiados problemas. Usted es una persona muy decente. Muchas gracias. ¿No es por eso que despidieron a Artyón? No, no. Ya le dije, el señor Igor no sabe nada. Y no debe saberlo. ¿Usted me entiende? Él todavía ama a su esposa. Usted debe recordar eso. Y lo único en que tenemos que pensar ahora es en la salud de la niña. No le molesto más. ¿Cómo está? Tiene buen apetito. Qué bueno. Necesita reponer fuerzas. ¿Por qué pronto me van a operar, mami? Cuando diga el doctor, hija. ¿Tienes miedo? Un poco. Pero si no me operan, voy a morir. Eso no va a pasar. ¿Me escuchaste? Vas a vivir mucho tiempo y te olvidarás de esa cirugía. Y yo estaré a tu lado. No tengas miedo, ¿sí? Bien, mami. No tendré miedo. Bueno, come. ¿Por qué desapareciste? Pensaba escribir a Marcella para decir que me negaré a acompañar el caso. Yo le había dicho, señor Dimitri, que a la heredera le harán una cirugía complicada por un defecto cardíaco congénito. Bueno, estamos en la clínica todos los días. Sí, espero que se recupere pronto y que mejore la pequeña Svetlana. ¿Puedo ayudar en algo? Gracias, pero se está haciendo todo lo necesario. Discúlpenos de nuevo, señor. ¿Así que el caso se alargará? No por mucho. La van a operar en dos días, máximo tres. ¿Y el problema principal? Pues, la señora Lidia es una persona razonable. Ella me ha enviado aquí para pedirle disculpas en su nombre, ya que se siente muy apenada. La señora Lidia admite que se pasó un poco y se retracta de todo lo que ha dicho. Es difícil de creer. Fue muy contundente la última vez que nos vimos. Ella misma vendrá a verle y usted tendrá la oportunidad de comprobarlo. Bueno, eso estaría bien. Me costó persuadir a nuestro colega francés para que no tomara medidas definitivas sobre el testamento, como se lo prometí. Mi clienta le estará muy agradecida por todo. Vamos, señor Piotr. Lo principal es la salud de la niña. Sí, sí, por supuesto. Está bien, esperaré. Hasta luego, señor. Casa de Apuestas ¿Dónde está? Ahí, señor. ¡Dichosos los ojos que te ven! Hola, Álamo. Hola, Max. ¿Qué tal todo? Tan excelente como Lusco. ¿Y tú qué tal? ¿Aún soltero? Bueno, sabes que espero encontrar a una reina. Solo quieres ahorrar dinero, Max. Parece que no te va mal. Tengo un buen jefe. Es un hombre serio e importante y no me puedo quejar. ¿No se sabe qué te va a tocar? Sí, eso es seguro. Y al final nunca lo sabes. Álamo, vengo a decir que no habrá dinero. Sabes que esto no corresponde a las normas. Una mujer se le ocurrió decir algo tonto porque quería ganar dinero fácil. Es mal negocio. No lo decido yo, Max. Debes saberlo. Lo sé. Díselo a tu jefe y olvidémoslo. Lo van a respetar más. No lo decido yo, Max. Soy un cero a la izquierda. Es que Vlad perdió mucho dinero. ¿A ti qué es lo que más te da? Ya recuperará su dinero. Lo tiene fácil. Eso es seguro. Pero no es por el dinero. ¿Cómo crees que lo van a percibir? Perderá respeto. Lo van a entender. Cuídate mucho, Álamo. Tú también. Adiós. Vamos, amigo. ¿Cómo te encuentras? Debes entender que la medicación es por tu bien. Tienes que seguir con el tratamiento. El doctor me ha informado que mi novia se siente muy bien. Ahora quiero que aumente poco a poco la dosis. Bien, te recuperarás pronto. Hola, querida mía. ¿Cómo estás? Mi amor. Queda muy poco tiempo. Nos iremos lejos, tú y yo. Almar, te voy a comprar muchos vestidos costosos y lucirás muy hermosa. Te lo prometo. Ya lo verás. Tranquila, amor. 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 ¿Mamá? Tampoco yo podía dormir. Duerme, cariño mío. Menos mal, ya no tiene fiebre. Mamá, lo siento. Yo ahora mismo estoy un poco desorientada. Es muy linda. Igual que tú. Y no se parece en nada a tu esposo. Realmente en nada. Perdona, no entiendo qué quieres decir. Claro que lo sabes muy bien. Es Betlana no es hija de Pashkov, ¿verdad, querida? Mamá, es tu nieta. ¿Cómo puedes decir eso cuando estás así de enferma? ¿Qué tiene que ver la enfermedad? No te hagas la tonta. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Se parece a tu amado pintor, Ilia. ¿Igor sabe que está criando a la hija de otro? Mamá, vete a tu habitación. No quiero que estés aquí junto a mi hija. Así que no lo sabe. Esto es más interesante cada vez. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Cuéntame todo sobre el accidente. Artyom, pregúntaselo a tu jefe. Estoy acostumbrado a preguntarte a ti. Tú eras un fiel informante. Si eso es así, deberías saber que no le informo a nadie de gratis. Subot, ya me conoces. He sido policía durante diez años. Encontraré lo que necesito. Y le diré a mi antiguo jefe que fuiste tú quien me lo dijo todo. ¿Qué te parece? ¿Crees que entonces te dará las gracias por tu trabajo? No trates de asustarme. A fin de cuentas, no vi nada. Y tampoco sé nada. Lo sabes, Hugo. Lo sabes. Tú mismo me lo dijiste. Que el auto de la jefa explotó y que ella estaba muerta. Apareció sana y salva. Y el auto está en el garaje como nuevo. ¿Eso qué significa? Es que no hubo accidente. No, lo hubo. ¿Y ahora qué? ¿Y la policía de tráfico? Dijiste que ellos... registraron el accidente. Debe haber un protocolo o un informe de lo que pasó. No hay nada. Ni protocolo, ni expediente, ni accidente. ¿No hay o fue... destruido? Ardion, te lo digo como viejo amigo. No te metas en esto. Te volará en la cabeza. Sí. Veo que te compraron. No tengo nada personal en tu contra, amigo. Ya volveré a molestarte, amigo. En serio, lo siento. Pierdes el tiempo. No esperes que los de tráfico te revelen nada. No tienes el dinero para comprarlos. Ya lo veremos. Encontraré lo que busco. Eso te lo puedo asegurar. Eres un tonto, Ardion. No es mi juego. Espero que lo entiendas bien. Ya sé que no es tu juego. No tienes cerebro para un juego así. No eres más que... un bastardo corrupto. Yo lo voy a ser. No eres al crimen. Así que se hagan panas de tsiletés. No. avi. No. NiAN. Sinás. No es de suerte. No es de suerte. No. No. No eres de suerte. Gracias. Centro Médico Infantil Primavera. Usted debe estar cansada. Vaya a dormir, a un trabajo aquí. De verdad espero que cambie su decisión. La niña le tiene mucho cariño. ¿Tanto así lo quiere? Incluso estoy dispuesta a pedírselo. Qué extraño. La niña no debe sufrir. No solo que siempre pensé que la niña era un estorbo para usted. Nunca sabes qué va a ser lo más importante en tu vida. ¿Sí, diga? Caterina, hola, amor. ¿Quién es? No me reconoces. No ha pasado tanto tiempo. Vuelvo en un momento. ¿Cómo encontraste este número? Olvidas que soy un hacker. Hay muchas bases de datos clasificadas, pero no para mí. No me vuelvas a llamar. Ahora que me costó tanto encontrarte. Ya no me quieres, Caterina, ¿verdad? ¿Por qué llamas? Porque quiero verte. Eres mi novia. No, ya no soy tu novia. Me traicionaste. También sufrí por tu culpa. La policía está día y noche acosándome. No me vuelvas a llamar. Gracias. ¿Le gustó el desayuno? Como siempre está delicioso. Puede llevar al hospital para que la señora Lidia coma bien. Gracias. ¿Cuándo es la cirugía? El médico dice que si todo va bien, pasado mañana. Eso espero. Es malo cuando los niños se enferman. Y la nuestra ha sufrido tanto. Lo superaremos, señora María. ¿Quién es ese señor? Buenas tardes. Señor, ¿a quién busca? Necesito ver a Lidia Pashkova. Buenas tardes. Soy Pashkova. Buenas tardes. Soy el capitán Klimov, departamento de investigaciones. ¿De Iroslave? Sí, estamos investigando un caso. ¿Y por qué buscan a mi esposa? Es que tenemos información de que al mismo tiempo que su esposa estuvo internada en la clínica de cirugía plástica, allí se escondía una asesina y ladrona, Katerina Zabeljeva. ¿Asesina? ¿Y qué tiene que ver con mi esposa? Bueno, creo que lo entenderá si mira esta fotografía. ¿La reconoce? ¿Qué es esta tontería? No es ninguna tontería. Es Katerina Zabeljeva. Desapareció hace diez días después de asesinar a su casera y la última vez que contactó con su novio fue desde la clínica del profesor Panof, cuando su esposa también estaba allí. Aún así, ¿qué quiere con mi esposa? Como puede ver, tengo motivos para hablar con ella. ¿Tiene algo en contra? Por supuesto que lo tengo. Nuestra hija está grave y a punto de ser operada. Como puede ver, no es el momento de interrogar a mi esposa sobre alguna asesina, señor. No, señor Igor. Como pudo ver, la asesina se parece mucho a su esposa. Sería ridículo creerle una coincidencia como el hecho de que estuvieran en la clínica al mismo tiempo. ¿No le sorprende? De momento solo me molesta. Mi esposa no hablará con nadie hasta que operen a nuestra hija. Por favor, se lo agradezco. No trate de abordarla en el hospital. Que tenga buen día. Bien, pero ¿se da usted cuenta que no podemos quedar satisfechos con esta conversación? Lo sé. No me importa. No habrá otra conversación. Mi esposa no hablará con nadie hasta que operen a nuestra hija. En ese caso, tendré que citar a su esposa. Ni lo intenté. Escuche, le dijeron que ella no puede hablar con usted ahora. ¿Cuál es su problema? Acompáñenlo. Muy bien. Gracias. Adiós. Qué bueno que estaba en casa, porque yo no habría sabido qué decirle. Lo puso en su sitio sin mi ayuda. Bueno, no sabía que Lidia había estado en una clínica. No quería hablar de ello, cosas de mujeres. Por favor, cálmese, señora María. Gracias por el desayuno. Señor Piotr, venga ahora mismo. He dicho ahora mismo. Vitalia, el auto. Debo irme urgentemente. ¿Cómo se encuentra, doctor? La presión es muy baja. Suele ocurrir al cambiar el horario de la medicación. Debemos trasladarla a cuidados intensivos y suspender temporalmente las inyecciones. ¿Es necesario? De no hacerlo, le explotará el corazón. Hablaré con el médico jefe. ¿Dónde está ahora? Está en un seminario. Maldita sea. No se apresure con el traslado. Esperemos a que vuelva. No entre en pánico. En ausencia del médico jefe, yo estoy a cargo de los pacientes. Si usted insiste, exijo que sea una habitación privada. No puedo asegurarle. La clínica está en renovación. Hace un año que está aquí. Y aún así, incompetentes. No le puedo ayudar en nada. Acompáñeme. Siga con las inyecciones, ¿me entiende? Incluso si la trasladan. Cuento con usted. Y esta no será la última recompensa. Es que no me convence. ¿Por qué? No me importa que sea muy linda. Es darle una oportunidad. Es un tonto, ¿verdad? Es muy torpe. Allí se cayó como dos veces. Pero es muy linda. ¿Cómo te parece que sea un niño? Es un tonto. ¿Qué tal es la última? Vamos a ver. Yulia. Qué bueno que la encontré. Hola. Veré a la niña. Gracias. Buenos días, señor Igor. ¿Cómo sigue? Ella está bien. Dimos un paseo y ahora mismo va a merendar. ¿Y la señora Lidia? ¿Igor? Yulia. La señora Lidia tiene asuntos urgentes que atender. Y se irá a usted. Quédese con la niña. Cuídela, atiéndela, haga su trabajo. Si algo sucede, me llama. De acuerdo. Gracias. En Paque no volverá aquí. ¿Cómo? No hay tiempo que perder. No está bien. ¿Puedo al menos despedirme de Svetlana? Es innecesario. Deseprisa. ¿Que un investigador vino a buscarme a una asesina parecida a ella? No lo sé. El señor Igor ordenó que se quedara en casa esperándolo. Esto es absurdo. Entonces dime, ¿qué pudo haber pasado? No tenía idea. La llamada de anoche fue rara. ¿Qué llamada? Alguien llamó en medio de la noche y se asustó. Apagó el teléfono. Pero eso no fue todo lo que pasó. Fue raro ver a Pashkov darle órdenes. Y que ella no respondiera ni una palabra. La Lidia que conocemos no lo dejaba ni abrir la boca. Y ella estaba callada. No es ella, Artyom. Gracias por llamarme. Ten mucho cuidado. Gracias. Hasta luego. ¿Podría explicarme qué es lo que está sucediendo? Hola. ¿Dónde estás? Dime cómo sucedió esto. ¿Qué? ¿Cómo pudiste dejar que una asesina estuviera cerca de mi hija? No, no, no. No quiero oír nada más. Prepare los papeles del divorcio. Que los firme. No quiero volver a verla. ¿Me entiende? Nunca más. Bien. No soy una asesina. Se lo dirá el investigador cuando la detenga. Yo no maté a nadie. ¿Por qué no viene mamá con nosotros? Mamá tiene cosas por hacer con papá. ¿Y por qué no me dijeron nada? Bueno, tu madre tenía un poco de prisa. Sabes que los adultos suelen hacer estas cosas. Bueno, ¿ya están listas? ¿Nos vamos de paseo, cariño? No quiero ir sin mi mamá. Esperaré hasta que ella vuelva. Bueno, querida, ¿y si mamá no viene? Ella vendrá. Yo no estaría tan segura, porque tus padres siempre tardan mucho. Irán de paseo. Vamos, lo necesitas. No se imaginan cómo asusté a mi yerno. Buenas tardes. ¿Están los papeles? Sí, que los firme. Luego tráigalos a mi despacho. Muy bien, señor. ¿Por qué apagó el teléfono? No podía contactarla. Ya no me hace falta. Se lo devuelvo. Tiene que calmarse, señora. Yo arreglo todo. Quiero que haga todo lo posible para que me vaya de aquí y no vuelva a verlos ni a usted ni a su jefe. Cálmese, por favor. Nos están mirando. Vamos adentro. ¿Acaso me escuchó? Sí, ahora vaya a casa. Lidia, querida. ¿Cómo está nuestra princesa? No vuelva a llamarme querida. Por favor, en diez minutos lléve el café, ¿sí? Bien, en diez minutos se lo llevaré. Este es su acuerdo de divorcio. Fírmelo, por favor. Creo que ni siquiera la señora Lidia podría haberlo firmado mejor. ¿Ya estoy libre? No lo decido yo. Pero para que sepa, el investigador estuvo aquí, buscándola. Pero lo peor es que la buscaba usted, pero bajo el nombre de Lidia Pashkova. Su jefe tenía razones para asustarse. Es que el señor Igor no sabía nada de que usted es fugitiva de la policía. En realidad, ya nada de eso me interesa. Firmé todos sus documentos. Ahora por fin puedo olvidarme de ustedes y ustedes de mí. Usted está equivocada. Estos papeles son una formalidad. Pero nuestro acuerdo principal seguirá en vigor mientras dure toda esta situación. No dejaré que sacrifique el éxito que tanto nos costó conseguir, señora. No olvide que soy el único capaz de protegerla de ese fastidioso investigador. o no me diga usted que quiere volver con su novio. No. 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 ¿Tienes frío? No. Iremos a almorzar. ¡No quiero! Cariño, no puedes correr. ¡No corras! Como su madre. No estoy de acuerdo. Ella es una niña muy gentil y amable. ¿Quiere decir que a usted no le agrada mi hija? Por favor, disculpe. Solo quería decir que Svetlana no se parece mucho a su hija. A la señora Lidia. Me refiero a nuestra conversación. De que su hija no parece la misma. ¿Cuál conversación? No hubo ninguna conversación y a ti nadie te pidió tu opinión sobre mi hija. ¿Qué le pasa, señora Tatiana? ¿Por qué me trata así? Ayer no reconocías a tu jefa y hoy no me reconoces a mí. Necesitas un médico. ¡Suscríbete al canal! 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 A su orden. Lo siento. Está bien. Suele pasar. Extraño mucho a la niña. Ella también. Me gustaría poder ir a verla con ustedes. ¿Qué la detiene? Pues, parece que nada, pero tiene suficientes problemas sin mí. Su madre está aquí. Hace mucho que no la veo. Vaya a verla. La niña estará encantada. Primero que hagan la cirugía. Luego mejore y... Seguramente iré. No llore más. No llore. Todo saldrá bien. Gracias, lo intentaré. Bien, baje a comer. Preparé sus albóndigas de pavo favoritas. Baje a comer, baje. Es absurdo. No podemos eliminarla ahora, señor Igor. No está siendo razonable. Cuidado con lo que dice, señor Piotr. Caterina no mató a nadie. Le doy mi palabra. ¿De qué habla? Una investigadora estuvo aquí. Tiene pruebas. Ella es una fugitiva. ¿Qué pruebas? ¿Que Katia rentó la casa de la asesinada y desapareció porque nos la llevamos? El policía vino aquí solo porque la señora Katia se parece a la señora Lidia. Sí. Y ese hecho es lo que le llama la atención. Es que no tiene ningún otro. El riesgo estaba presente desde el principio y sigue ahí. No le negaré que tuvimos que hacer algo para alejar a Caterina de la investigación. Y le aseguro que fueron medidas drásticas. Pero es gracias a ellas que este investigador ahora no tiene ninguna prueba en sus manos. Pero es la inocencia de Caterina lo que hizo eso posible, señor. Estamos protegidos por todos lados. Ella no volverá a suplantar a la madre de mi hija. ¿Me entendió? Entonces todo terminó. Señor Pioter, le haré una pregunta. Lo escucho, señor. No tuve tiempo para preguntárselo antes. ¿Cómo la encontró? En la primera planta está el dormitorio principal. No puede subir ahí. Yo me encargo. Este es el despacho del señor Igor. Entendido. Bueno, solo cubrirás esta área. Es su salón. Es libre de hacer lo que le plazca. No lo que me plazca, señor Pioter, sino lo que me dé la gana. Voy a hacer lo que quiera. Lidia, querida, le estoy mostrando la casa a la nueva criada. ¿Nueva? ¿Ya la contrató? No, solo esta prueba. Trabajó en un hotel cinco estrellas. Recuerda que le había enseñado sus referencias. No lo recuerdo. Bien, veamos qué sabes hacer. María, hágame un té, por favor. Muy bien, querida. No me llames querida. Esto no es un parque para niños. ¿Y tú qué esperas? ¿Qué tiene ahí? Enséñeme eso ya. ¿De dónde sacó esto? Es mi hermana Caterina. Es increíble. Así que nuestra antigua criada, Soya, es la hermana de Katia. Sí, Soya sabía, Lefa. De acuerdo. ¿Y si no vino por casualidad a nuestra casa? ¿Y si tenía planeado algo? ¿No te parece raro? Sí, lo había pensado, señor. Pero luego me di cuenta de que fue una increíble coincidencia. No creo en coincidencias. Tenemos que esperar solo dos o tres semanas. Devuélvame los papeles, Piotr. Y... Discúlpeme con ella. Señor Igor, perdón el atrevimiento, pero... ¿No cree que lo mejor es disculparse usted con ella? Por el bien de todo lo que hemos hecho. Un par de frases. Solo por cortesía, señor. Usted lo hará muy bien. Insisto. Váyase, Piotr. Váyase. Acérquese, señor Piotr. Señora María, quisiera tomar algo, ¿sí? ¿Té? 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 De hecho, no sé qué quiero. Tal vez le apetezca beber nuestro licor casero. De acuerdo. Nastia. Sí. Trae licor para... Ya voy. ...el señor Piotr. Esa asesina que buscan. Parece una copia de la señora Lidia. Son coincidencias de la vida. Sí. Puede ser cierto, pero... Es que nunca había visto llorar a la señora Lidia en mi vida. Aquí tiene. Aquí tiene. Oh, veo que la pasan muy bien aquí. ¿Me invitan? Esta fiesta no es para ti. Vuelve cuando no estés al volante. Y ya pensaré si te invito o no una copa. Llevo todo el día aquí y no sé si tengo que hacer algo. En diez minutos salimos. De acuerdo. Gracias, señora María. Al menos merezco un café, ¿no cree? Últimamente hueles a perfume todo el tiempo. Ahora tienes novia. Bueno, puede ser. ¿Eso no le contenta? ¿Encontraste a la reina que buscabas? Posiblemente. Vaya, cuánto secreto. A mí me gusta cuando el hombre huele a perfume. Es el ambientador de auto o un desodorante. El señor Igor le presenta sus disculpas. Lamenta mucho aquel malentendido, señora. ¿Usted siempre lo hace todo por su jefe? Él lo arruina todo y usted se disculpa. ¿A usted le gusta vivir así? Comencé a trabajar en esta casa para el señor Dimitri, el padre del señor Igor. Me dio todo. Esta es mi familia, mi segunda casa. De todos modos, no tengo de otra. Puedo dejar el trabajo en cualquier momento. Pero siempre le prometí al señor Dimitri que ayudaría a su hijo y que siempre estaría a su lado hasta el momento en que ya no le hiciera falta, cuando ya no necesitara ni mi ayuda ni consejos. Le he sido de gran apoyo porque no tiene a nadie más. Y tal vez el momento de irme llegue cuando terminemos con nuestra misión. Ahora vamos, señora Caterina. La niña la espera. Todavía no he comido las albóndigas de pavo que son mis favoritas. Está delicioso. Hoy le quedaron aún más deliciosas, señora María. Creo que nunca estaré a su altura, por mucho que lo intente. Mientras yo viva a cocinar, no será necesario para usted. Le hice un poco a la niña. Si le permiten comer de esto, puede llevarle. Gracias. Buen apetito. Señor Igor, ¿le sirvo albóndigas? No, no, solo quiero agua. ¿Piensa ir hoy a la oficina, señor? Aún no lo sé. Debo terminar el trabajo pendiente para estar libre el día de la operación. ¿No estarás libre? Estaré. Cueste lo que cueste. Estaré. ¿No está bien? ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! Hola, teniente. ¿Puedo pasar? Buenos días, Anzoh. ¿Qué quiere? Yo nada, pero su capitán llamó. ¿Para qué? Para firmarle algo sobre que tengo dudas de haber reconocido el cuerpo de mi novia. ¿Usted tiene dudas? ¿Yo? No, su capitán es quien piensa eso. Espere, ¿usted quiere cambiar sus declaraciones? Yo no quiero nada, pero parece que así lo quiere su capitán. No invente cosas. Usted identificó el cuerpo de la señorita Sabelieva, su novia. ¿Puede afirmarlo? Sí, sí puedo. Era Katerina. El número al que llama no está disponible. Llame más tarde. ¿Sí llamaré? Claro que lo haré. Y te voy a encontrar. Y te voy a encontrar. Si quiere comunicarse conmigo, compré otra tarjeta SIM. ¿Por qué? Ayer por la noche me llamó Kirill. ¿Su novio Sensov? ¿Cómo supo su número, señora? Es decir, el de la señora Lidia. Para él no es ningún problema. Trabajó como informático y se considera un hacker de primera. ¿Por qué no me dijo nada de la llamada? No tuve tiempo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Que me extrañaba. Katia no puede confiarse en él. Él colabora con la policía. Es posible que la visita de la gente tenga algo que ver con su llamada. Cálmese. Si confiara en él, no le habría dicho nada a usted y yo ya no estaría aquí. Le conseguiré un nuevo número. Después de la operación de la niña, tiene que buscar a una nueva niñera. ¿Yulia se va? Sí, pero no es mi culpa. ¿Qué sucede? Pues, ¿ese cliente tuyo está loco o qué? ¿Quieres sabotear el trato? ¿Ya no necesita dinero? Espera, espera. ¿Qué ocurrió? ¿Sabes cuánto pidió? Dime. Tres millones. Quiere ir a lo grande. Entonces hay que darle lo que pide. ¿Estás loca? No podré. El banco no me dará nada. Si yo estuviera en el comité con una bala así, créeme que no me lo pensaría dos veces. Toma. ¿Entonces terminaron la solicitud? Sí, ya revisamos. Revíselos. ¿Está todo en orden? Sí. Hoy mismo pasaremos sus documentos a nuestro comité crediticio. Le llamarán. Voy a esperar, impaciente. Que le vaya bien. Igualmente. Hasta luego. Vamos, amor, contéstame. Ya háblame. El número al que llama no está disponible. Demonios. Hola. Evgenia, ¿cómo está? ¿Le dijeron que venía hoy? Todo bien, aceptaron mis documentos. Lo sé. Usted se arriesga mucho. Puede que no le den tres millones y no podrá solicitarlo otra vez. Pero usted va a hacer todo lo posible. Su comisión va creciendo. ¿Sucedió algo? Ha cambiado mucho desde ayer. ¿Y eso qué tiene de malo? Cambiar significa vivir. ¿Cree que las personas pueden cambiar? Mire, tengo un asunto urgente en Moscú. Cuando vuelva, vamos a celebrar el éxito de nuestra negociación. O eso espero. Y le responderé. ¿Le parece? Si es que hay un buen motivo. Sí, lo habrá. Debe tener en cuenta que la comisión va a examinar su apartamento. Estimarán su valor. Pues, que vengan. Los espero. Yo le avisaré. Se lo agradezco. ¿Por qué tengo la sensación de que esto no fue casualidad? Le gusta comer bellotas y setas también. Tiene una cola y salta por las ramas. ¿Quién puede ser? ¡Mami, viniste! Mi niña. Te extrañé mucho. Entonces, ¿nos deja Julia? Qué triste, ¿eh? Sí, quiero volver con mi madre. Ella está muy mayor y se enferma a menudo y no quiero dejarla sola. ¿Quiere decir que su decisión no tiene que ver con el despido de Artyom? ¿Y por qué piensa eso? Bien, ahora entiendo que no es así. Las madres son lo más importante. A menudo nos olvidamos de nuestro deber ante los padres. Debo decirle que cuando me lo dijeron pensé que quizás la ofendió a alguien. No. Nadie me ha ofendido. Buenas tardes, señora Tatiana. Susurrando como siempre, hola. Señor Pioter, usted es un hombre serio. Dígale a su jefe que yo no estoy bromeando. Disculpe, ¿a qué se refiere? Solo limítese a decirle eso. Sabía que vendrías. Por supuesto, no podría faltar. Yo se lo dije y la abuela dijo... ¿Qué? ¿Qué dijo la abuela? Pequeña chismosa. Nada. Tenemos que hablar, que la enfermera se quede con la niña. El doctor viene pronto. Tenemos que hacer una ecografía más antes de la cirugía de mañana. Sí. La cirugía. Ahora vuelvo, cariño. No estés triste. Con ternizo. Hablaremos luego, ¿cierto? Señora Lidia, ¿me necesita para algo? No. Bien, ¿qué quieres? Esa es la forma de hablarle a tu madre. Menos mal que nadie nos oye. Mamá, te escucho. Ya hablé con tu esposo. ¿De qué? Le dije claramente que no me agrada y que tengo cierta información por la que tendrá que pagarme. ¿De verdad eres capaz? Claro que sería capaz. No me conoces, hija. Cuando llegamos, estaba incendiada por completo. Pérdida total. ¿Entonces aún estaba allí? ¿Dónde más podía estar? El chofer escapó enseguida. ¿Escapó? En efecto, abandonó el sitio del accidente. La puerta estaba abierta y no había nadie dentro. ¿Entonces dice que no lograron encontrarle? Le dije que llevaba tres días secuestrado. ¿Cómo lo encuentras? ¿Dónde están ambos autos? Se los llevó la grúa. Deberían estar en el parqueo. ¿En el parqueo? Bien, gracias. De nada. No deberíamos hablarle a nadie sobre este accidente. ¿Y tú desobedeces? ¿Problemas con los jefes? Soy cauteloso. No entiendo. No creo que logren ocultar un accidente así. Y no quiero pagar por esto luego. Entiendo. Lo haces bien. Pero no se lo digas a nadie, como acordamos. Tu secreto está a salvo. Que le vaya bien. Oiga, inspector. ¿Y quién informó sobre el accidente? Si ustedes llegaron primero y los policías después, ¿alguien debía comunicar? Por supuesto, alguien debió llamar. ¿Cuánto tiempo guardan las grabaciones? A veces medio año. Saludos a tu jefe. Le diré. Debemos encontrar la manera de silenciar a ese policía. Estoy haciendo todo lo que puedo. ¿Acaso no necesita dinero, mayor? Todo es dinero. Nos ayudamos mutuamente. Ayer Artyom y ustedes se sincronizaron para fastidiarme. ¿Artyom vino otra vez? ¿Pero qué quería? ¿Qué quería? Preguntaba sobre el accidente. Si lo hubo o no. Piensa que yo, o... Mejor dicho, nosotros ocultamos los hechos. ¿Y qué le dijo? Ustedes me paguen y no acostumbro a morder la mano que me da de comer. Eso me parece muy bien. Tienen que hacer algo con él. ¿Qué me propone exactamente, Mayor? Proponer no es mi punto fuerte. Ya he hecho mucho para ustedes. Si no le hubiera dicho en un principio que había ocurrido un accidente, él no estaría entrometiéndose en esto, Mayor. Discúlpeme, pero no ha sido mi error. ¿Cómo podía saber que él no estaba al tanto? Siempre fue de los suyos. Y de pronto cambió de bando. Bien, nosotros lo arreglamos. Y usted arrégla lo de este policía para que no moleste más a Paskov y su esposa. ¿Acaso no tiene jefes? Sí, tiene jefes. Claro, lo solucionaremos. Hágalo. E infórmeme si Artyom vuelve a aparecer. Traten de controlarlo. ¿Ya nos vamos? ¿Otra vez tienes prisa? Voy a la casa de campo. Últimamente vas mucho a tu casa de campo. Tengo que ayudar a mi madre a regar las flores. ¿Qué dices? Las flores, siempre las flores. Ocúpate tú de Artyom. ¿No será demasiado? Si encuentra algo, todos pagaremos por ello. Entonces, que el señor Igor lo solucione. Lo haremos nosotros. Él ahora no está en condiciones. Mejor vámonos. ¿Quién está allí? ¿Qué quiere? Buenos días. ¿Es usted Lidia Pashkova? No está. ¿Qué desea? Tengo una propuesta de una marca de cosméticos. Fui al salón de la señora Pashkova y no estaba. Me dieron su dirección y su número, pero cosas así no se hablan por teléfono, ¿sabe? Su hija está enferma. Está en el hospital con ella. Ay, qué mal. ¿En cuál está? No te diré. Espera que vuelva y luego puedes hablarle de lo que quieras. Sí, estoy de acuerdo. Que se recupere pronto. Hasta luego. Igor Pashkov. El coronel lo está buscando. ¿Por lo del cuerpo en la orilla? Dile que estoy esperando el informe forense. ¿No confía en mí? Ya basta, por favor. No tengo cabeza para eso. ¿Qué es? Eso lo dijo Kirill Sensov. Yo, Kirill, confirmo que el cuerpo que acudí a identificarle pertenece a mi novia Katerina Zabeljeva. ¿Y si Sensov no es un testigo? ¿Y si es un cómplice y le viene bien a hacer pasar a su novia como muerta? Todo es muy sospechoso. El coronel Prokhorov dio dos días para cerrar el caso o presentar pruebas irrefutables de que ella está viva. ¿Dos días? Diles que me enfermé. Entonces no tendremos ni esos dos días. Beretnikov, ¿qué te pasa? Es que no entiendo cómo es que una criada sencilla y simpática que se llevaba bien con todos pudo idear un plan así de complicado y macabro. La riqueza de su hermana. Una hermana tuvo suerte, se casó con un adinerado, vive en una mansión y la otra tiene que lavar pisos. En una casa similar. ¿Y por qué no cree que Zabeljeva murió? Lo podría creer si no hubieran destruido el cuerpo justo antes de que llegara aquí. Pero alguien nos enseñó el cuerpo y enseguida lo destruyó. Macabro, pero eficiente. ¿Zubov? ¿Te olvidaste de él? No me olvidé. Es información clasificada. La seguridad interna debe autorizar el acceso y por ahora no podemos solicitarlo. dos días. Algo sucede con Zemtsov. Investiga al respecto. Zemtsov no vio. Contéstame. Contéstame, por favor. El número al que llama no está disponible. Llame más tarde. No es cierto. Y ahora también esto. Mi niña, duérmete, ¿sí? Yo estaré a tu lado. Tienes que descansar. ¿Estarás durante la cirugía? ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Un poco. Bueno, yo también tengo miedo. Eso es lo normal. Tú y yo somos iguales. No es así. Tú eres mi mamá. ¿Y acaso no podemos sentir lo mismo? Sí puedes, pero tú también fuiste pequeña y ya creciste. Tú también crecerás. Serás la más simpática, inteligente y hermosa de todas. Y la más feliz también. Ahora acuéstate del lado derecho, ¿sí? Duérmete. No, 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 no. Mamá. Mamá. ¿Pero qué haces, Oya? Mamá, ella me odia. Ustedes son hermanas. Deberían quererse y jugar juntas. No molestes a tu hermana. Te odio. No, 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 no. ¿Eres hombre o mujer? ¿Eres hombre o mujer? ¿Eres hombre o mujer? ¿Eres hombre o mujer? ¡Hey! ¡Dejen de pelear! ¡Cálmense! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Suéltala! ¡Oye! ¡Tranquilas! ¡Tranquilas! ¡Agárrales las piernas! ¡Agárrales las piernas! ¡Tranquilízate! ¡Ya! No puedo seguir así. Ella está en libertad y yo aquí. Ayúdame a escapar. Todo esto es... por su culpa. Te voy a querer. ¿Tú me quieres, Boris? ¿Me quieres? ¿Quieres empeñar un auto hipotecado? Oye, no tengo tiempo para esto. ¿Lo quieres o no? ¿Y por qué necesitas dinero con tanta urgencia? ¿Eso te importa? Mucho. Tengo que ir a Moscú. Me hace falta un buen auto y lo rentaré. Escucha, si quieres puedo devolverte el dinero con intereses cuando vuelva del viaje. Entiendo. Y dime, ¿por qué no quieres irte en un tren? Vete al demonio. ¡Mucha suerte! Hola, Yevgenia. ¿Cómo estás? ¿Comisión crediticia? ¿Cuándo? ¿Hoy? Bien, estaré en casa. Espéreme abajo. Enseguida iremos. Hasta luego. Sí. Hasta luego. Yevgenia. Llevaré a los demás y vuelvo por ti. ¿Para qué? Tengo mi auto. Está bien. Iré a la oficina. Bien, te veré allá. Hasta luego, señor Kirill. Adiós. Adiós. Nos vemos. Oiga, ¿qué les pareció el apartamento? No suelen anunciar enseguida sus decisiones. Espero que logre convencerlos si no confirman el precio. No creo que surjan imprevistos. Hasta luego. ¿Y por qué la prisa? Quédese. Tengo una botella de vino guardada. ¿Quiere olvidar alguna pena? No tiene cara de borracho. No soy un borracho. Esa botella está llena de esperanzas y consuelos. No necesito consuelos. No me engañe. Todos lo necesitan. Escuche, entiendo que se la pasó mal con su novia, pero no lo acompañaré a llorar por su matrimonio fracasado. Yo no tengo novia y nunca me casé. ¿Acaso cree que tengo condiciones para casarme? Realmente eso no me importa. Hasta luego. No te vayas. Sé que quieres quedarte. ¿Cómo dices? ¿Sabes todo sobre mujeres? No, no te vayas. Por favor, quita de tu mente todas esas banalidades y quédate conmigo. Que Dios ayude a nuestra niña. Gracias, señora María. Volveremos con buenas noticias. Ajá. Que les vaya bien. ¿Acaso es ese... el señor Jeff Genney? ¿Ya volvió? Vaya usted primero. ¿Seguro que no necesita mi ayuda? Sí. Y dígales que iré sin falta. Buenos días, señor Jeff Genney. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está Natalia? Natalia ya despertó. Gracias, no quiero nada. ¿Y usted? Sí, cómo no. Té con azúcar, por favor. ¿Con limón? Sí, con limón y azúcar. De acuerdo. ¿Nastia oíste? Sí, señora María. Me alegra muchísimo que Natalia haya mejorado. Aún está muy débil. Los médicos la atienden. Dicen que la evolución es positiva. Por eso fue que viajé. No podía dejarla así. ¿Puedo hablar con ella? No. Aún no puede hablar. Igor, necesito conversar con tu mujer. ¿Con Lidia? Sí, es muy importante. Está en el hospital hoy. Hoy es la cirugía de Espetlano. Yo también me iba allá. Perdona, por favor, se me olvidó. Pobre de nuestras hijas. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Igor, sabes que te aprecio mucho. Y que valoro nuestra amistad y nuestro trabajo. Eres casi... como un hijo para mí. Señor Jeff Kenny, yo también lo estimo mucho. Igor, me tienes que ayudar. Lo que usted diga, lo oigo. Tu mujer fue la última en hablar con Natalia. ¿Lidia? Así es, la señora Lidia. Por fin recibimos el informe de las llamadas telefónicas. De hecho, no fue nada fácil. Su esposa llamó a la señora Natalia antes de su encuentro en la oficina y justo antes de que le dispararan. ¿Dónde está papá? Él vendrá pronto, mi cielo. Ya debería estar aquí. Mamá, ya basta. Si le tuvieran que operar el corazón, resultaría que no lo tiene en absoluto. Mamá. Hola. ¿Dónde está nuestra pequeña heroína? ¿Dónde la esconden? Oh, aquí está. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Todo está bien. La estamos esperando. ¿Estás lista? Le daremos la batalla a esa tonta enfermedad. Mamá. Dime, corazón. Tengo miedo. Oh, mi niña. ¿Podemos hablar a solas un momento? Por supuesto. Hablen cuanto quieran. Vámonos, vámonos de aquí, ¿eh? Muchas gracias, señorita. De nada. Con permiso. Lo estoy escuchando. Yo... Es que... Es que no sé qué decir. Es muy inesperado todo. Puede ser... Puede ser que hayan estado hablando sobre... la compra del salón de belleza. Se lo había comentado antes. Sí, así es. ¿Lo sabía? De hecho, no se me ocurre de qué más podrían estar hablando. Por eso tenemos que conversar con su esposa. Disculpen. ¿Quieren hacerlo justo ahora? No, claro que no. Comprendo la situación y no quiero medidas radicales. Lidia debe estar al límite. Así que esperaremos. Igor, deseo de todo corazón que... la operación termine bien. Gracias. Mucho ánimo. Y mucha paciencia para usted, señor Yevgeny. Gracias. Te veo en la noche. ¿En la noche? Hoy es la cena de Yakov. Debemos estar allí. ¿Lo habías olvidado? De hecho, lo olvidé por completo. Entiendo que para ti, Lidia, ahora esté fuera de lugar. Pero el negocio es el negocio. Si Lidia puede, que venga también. Solo para desconectar. Y si quiere, puede hablarme de las llamadas de Natalia. No voy a insistir por ahora. Hablaremos más tarde. La verdad, no creo que tenga que ser una conversación especial. Si vamos a la cena, podrá hablar con ella esta misma noche. Bien. Entonces, nos vamos. Lo acompaño. No tengas miedo. Te espera una vida larga y feliz. Pronto llegará el año nuevo. Y la Navidad. Y Papá Noel te traerá muchos regalos. Pero para eso necesitarás mucha fuerza y buena salud. No debes temerle algo que necesitas para poder vivir. Solo debes cerrar los ojos y dormirte. Despertarás. Y nos verás a papá y a mí. Y nos contarás el sueño que tuviste. ¿De acuerdo? Sí. Y no volverás a estar enferma en toda tu vida. Vas a tener muchos amigos. Vas a jugar y saltar con ellos. Podrás hacer todo lo que quieras, hija. ¿Podré dormir como quiera? En el lado que quieras. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Ya lograron hablar? Sí. Estamos listas. ¿Verdad, princesa? Me alegro mucho. Hasta luego. Hasta luego. Por cierto, incluso si la señorita Natalia pudiera hablar, no podría decir quién le disparó. ¿Por qué lo dice? Pues porque le dispararon desde atrás. ¿Cómo podría ver así? ¿Por qué está tan seguro de que Natalia conocía a la persona que le disparó? Intuición, señor Igor. Que le vaya muy bien. Prepara el auto. ¿Conducirá? Sí. Me voy a quedar aquí. Tú te encargas de Artion. Sí, está bien. Estamos en contacto. ¿Puedo ir al campo por la tarde? ¿Otra vez las flores de mamá? Mamá es importante. Ajá. Puedes traer las flores a la ciudad. Ajá. Con lo que me pagas, solo falta poner un invernadero de lujo en nuestro apartamento. Ah, qué gracioso, ¿sí? De igual forma, no sé por qué te pago. Tampoco lo sé. No desaparezcas. Oiga, ¿y qué pasará con el jefe? Explícate. Pashkov tiene problemas ahora. Por algo es perefino con el detective. No es asunto tuyo, ¿entiendes? No te metas en eso. Lo que importa es la salud de la niña. ¿Sólo eso está claro? Muy claro. Artion. Buenos días. ¿Dónde está Igor? No se preocupe, señora. El señor Igor ya viene en camino. Hola, princesa. Hola, Piotr. Eres valiente. Estamos orgullosos de ti. ¿Por qué tarda tanto? ¿No vendrá? Él sí vendrá, mi vida. Te lo prometo. Sabes que papá te quiere mucho. ¿Recuerdas todo lo que hablamos? Sí, mami. Muy bien. Eh, señor Piotr, buenos días. Ya nos vamos. Oiga, Piotr, si Pashkov no viene cuando termine la cirugía. Quédese tranquila. El señor Igor tiene un problema muy grave. Si no, ya estaría aquí, entiéndalo. Él no vendrá. No lo sé. ¿Hiciste café? ¿Y Eugenia? Piensa que fue mi iniciativa, pero mejor olvida lo que pasó. No puede entrar ahí. Estoy contigo. Tú no eres mi mamá. ¿Te vas a quedar ahí sentada? ¿Qué sentido tiene? Si quieres, puedes irte tú. No me digas qué debo hacer. Mamá, no empieces ahora, ¿bien? ¿Y este qué hace aquí? Dando vueltas para volverme loca. ¿Acaso reemplaza al papá? Es un grandioso cirujano. No se preocupen. Hola. Ah, por fin llegó el padre. Hola. Perdón, ¿cuánto tiempo lleva? Una hora. Qué bueno que no se les ocurrió traer también al ama de llaves, o esto parecería un funeral. Mamá. Tranquila. No pasa nada. Piotr también puede irse. Lo necesitaré luego de la operación. Si me permite, quiero quedarme. Como quiera. ¿Y quién es usted? Quisiera hablar sobre el accidente que usted vio el 15 de noviembre. Usted llamó a la policía para informar una colisión que hubo. Su llamada quedó registrada. Sí, pero llamé a emergencias. Sí, pero su llamada fue transferida a la policía. Dígame una cosa, ¿estuvo cerca del auto accidentado? Quizás intentando ayudar o... Tal vez... se acercó por curiosidad. Necesito que me lo diga. ¿Para qué? Hice lo que me correspondía como lo haría un ciudadano normal. Sí, lo entiendo. Además, había un hombre cerca del auto. ¿Se refiere al conductor? No lo sé. Puede ser. Si lo vio, ¿podría describirme cómo era? No. Cuando yo pasaba, se inclinó, tal vez. Quería ayudar al conductor del auto. No pude verle la cara. Estaba oscuro. Pasé rápido. Todo fue muy rápido. Y luego, otro auto se detuvo muy cerca. Creo... que era un sedán. ¿Qué auto? ¿La marca? Me pareció que... era un Lada gris. Un Lada gris. ¿Algún policía vino a hablar con usted o a hacerle preguntas? Es usted el único testigo de lo que pasó esa noche. ¿Acaso usted no es uno? No, no soy policía. En ese auto iba... la mujer a la que amaba. Gracias. Adiós. Lo siento. Hice todo lo que pude. Disculpe, ¿cómo...? Eso fue extraño. No, no. Está ocupada con su trabajo. Sí, pero tenía mala cara. ¿No lo notaste? Yo solo quería preguntarle si todo iba bien y pasó sin decir nada. Cálmate, siéntate, siéntate. Ahora solo debemos esperar. Tranquila. Julia, tráigale algo. ¿Café? No, Julia, estoy bien, gracias. Puedes irte, te llamaremos, ¿sí? Mi pobre niña. ¿Puedo entrar? ¿Usted? ¿No tiene nada que hacer, señor Pioter? ¿Le parece inapropiada mi presencia, señora? Dígame, ¿realmente le importa tanto a mi nieta? De verdad no se imagina cuánto, mi señora. Vamos, querer a una hija ajena. Solo lo finge. Dígame, ¿cuál es su interés? Sin duda. Al señor Igor le gustaría que usted se fuera. ¿Fue él quien le pidió decírmelo? No, realmente es mi iniciativa, señora. Otra vez miente. ¿Acaso los perros guardianes tienen iniciativa? Los perros no, señora. Usted no es mejor que uno. Es mi yerno quien lo envió. Vaya. Qué molesto está. Podría haber dejado de pagar mi habitación. Entonces me habrían echado. Pero no, él lo envió a usted. Cobarde. Dígame, ¿cuánto me pagarán si preparo mis maletas y me voy al aeropuerto mañana mismo? ¿Y cuánto le gustaría? Bueno, soy solitaria. No necesito mucho. 10, 15 millones para mi vejez. Pero eso no es muy razonable. ¿No lo cree usted, señora Tatiana? Entonces, está todo aclarado. Creo que le contará a su jefe el contenido de nuestra conversación. Y dígale también que la suma que estoy pidiendo no la voy a negociar. ¿Usted quiere chantajear al señor Igor? En ese caso la voy a decepcionar, señora. Decepcióneme, señor Pioter. El señor Igor sabe que Svetlana no es su hija. ¿De verdad? Le sorprende, ¿verdad? Le sorprende, ¿verdad? Pues sí. En cuanto den de alta a Svetlana, el señor Igor y la señora Lidia se divorciarán, señora. Yo no pienso irme. Puede decírselo a su jefe. No me voy. Que tenga un buen día, señora. Sí. Te voy aやirme. No me voy a morir... o sea, no me voy a morir... por favor, qué hora. Me voy a morir. Centro Médico Infantil Primavera ¿Alguna noticia? Por ahora no. Entonces todo está bien. Estaré en mi habitación. Ven a verme si sabes algo. Bien. No los voy a molestar. ¿Cómo se llevan? Creo que a esa mujer le falta amor en su vida. Me hace creer que lo esperaba de su hija. Y no lo consiguió. ¿Algo no funcionó con ellos? ¿Cree que sería diferente si tuviera amor en su vida? Por supuesto. El amor cambia a las personas. Cuando te quieren, quieres devolver ese amor. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Y Svetlana te quiere mucho. Nunca la había visto tan feliz, tan alegre, tan contenta. Puedo entenderlo. Te quiere porque la quieres. pero no entiendo la naturaleza de lo que sientes por ella. Es más simple de lo que parece. Ella, como cualquier niña, ama a su madre. Pero no eres su madre. ¿O es que cumples el contrato con tanto esmero? Por ahora yo soy su madre, con un contrato o sin él. No importa. Voy a ir a ver a la señora Tatiana. Creo que ella está resentida y eso podría terminar muy mal. Katia, tenga cuidado. Lidia nunca fue muy cercana a su madre. Eso ya me lo dijo. ¿Puedo? ¿Hay noticias? Siguen operando. ¿Tu marido ya se fue? No, él sigue aquí. ¿Y sus negocios? Canceló todas las reuniones para venir. Eso no me lo esperaba. A mí eso no me sorprende. No puede imaginar su vida sin su hija. Dirás, tu hija. Tu hija. Mamá, te lo ruego, no empieces. Vamos. Tu marido ya está enterado de toda la verdad. ¿Sí? Me sorprende. No todo el mundo es capaz de querer a la hija de otro como si fuera suya. Tuviste mucha suerte de nuevo, hija mía. ¿Cómo sabes eso? Los secretos también son parte de la vida, pero suelen revelarse. La verdad sale a la luz. Hablas muy raro sobre todo esto. ¿Fuiste infeliz con papá? Tu padre me amaba con locura. La habría matado por mí. Con ese amor me hizo la mujer más infeliz del mundo. Eso pasa. Creo que nunca habíamos hablado de esto, mamá. Y tampoco deberíamos hablarlo ahora. Lo pasado quedó atrás. Tú no dejas de sorprenderme. ¿O es tu manera de deshacerte de mí? Dile a tu marido que yo no voy a desistir. Los secretos de familia valen mucho dinero. No creo que él quiera que la verdad sobre su hija salga de su lujosa casa. ¿Qué hay de malo en eso? Si lo anuncias a tiempo, nada. Pero si lo ocultas, entonces no es tan sencillo. Y eso me conviene. ¿Por qué haces todo esto? ¿Sólo lo haces por dinero? Por supuesto. Cuando se divorcien, tendrás tu dinero. Y yo me quedaré sin nada. Así que pienso en mi futuro tanto como puedo. ¿Podría llamar a una enfermera, por favor? ¿Tal vez a alguien de la administración? Ya hablaremos con la administración y con usted si es necesario. Más tarde. Ahora, por favor, llame a una enfermera. Ellas suelen saber todo. Sí, Artyom. Lleva una hora en el quirófano. Todos están aquí. Incluso Kulagin y Pashkov. Lidia está muy nerviosa. Siento pena por ella. Se encuentra muy mal. Sí, Julia. Yo también estoy preocupado. Oye, te volveré a llamar más tarde. Buenas tardes. Hola, señor presidente. ¿Me atiende usted? Hasta luego. Hasta luego. Sepa que hablé con su suegra, señor Hugo. Natalia recibió una llamada del celular de Lidia justo antes que intentaran matarla. ¿Tú tenías el celular? Sí. ¿Por qué la llamaste? Solo quería fingir que la señora Lidia estaba viva, señor. Yo pensé que sería útil. Yo solo marqué el número y guardé silencio. En ese caso, para Natalia, la llamada fue anónima. ¿Qué sentido tenía? ¿Por qué lo hizo? Dada su relación con la señora Natalia, habría sido lógico. La llamada de una mujer celosa a menudo es anónima, señor. No el caso de Lidia. Natalia conocía bien su carácter. Pero eso ya no importa. Extraño que lo hicieras de esa manera. ¿Era mejor llamar a Arteón? No te pases. Disculpe, señor. Debiste haberme lo dicho. Si no fuera por el intento de asesinato, lo habría hecho. Todo cambió. Una llamada inocente puede parecer una grave prueba. El investigador ya me interrogó sobre las llamadas. El que contrató a Jeff Gennie. Le dije que las llamadas eran acerca de la venta del salón. Suena muy sensato, señor. Hablemos con Katerin. Hará todo lo necesario. No, yo haré lo mismo. Bien, como usted diga. Puede irse. ¿Perdón? Que se vaya. Siéntate. Gracias. Dime. Arteón encontró todo y lo grabó con el celular. Le dije que deberíamos haber escondido a ese maldito furgón. Bien, que lo solucione ahora nuestro cerebrito, entiéndelo. ¿Cómo dice? Deja a Arteón. No entiendo, lo va a descubrir. Ese es problema del señor Igor. Que lo arregle él. Bien, ¿y yo qué debo hacer? ¿Querrás ir a tu casa de campo a regar flores? Pues sí. Haz lo que te digo. Llévame a casa y te vas. Suerte. Vive por ahora. Así que todos los Paskovs se encuentran aquí. La madre, el padre, la abuela, incluso el abogado. Y la niñera. Por cierto, creo que vi a la niñera. Es la rubia, ¿cierto? Sí, ella es Julia. Ajá. No creo que pueda hablar con la señora Lidia ahora, pero tal vez sí podría hablar con la niñera. La niñera. Lo siento, no hay nada más que pueda hacer. ¿Se da cuenta de que no es ético molestarlos ahora? Sí, entiendo. Por supuesto que no es ético. Bien, me alegra que lo entienda. Ah, ¿a qué hora termina la cirugía? No lo sé, solo el cirujano lo sabe. Además, acaban de empezar. Ah, ¿y la abuela es la madre de Igor Pashkov? No, la señora Tatiana es la madre de Lidia Pashkova. Vino de otra ciudad a acompañarlos. ¿Podría llamarla? Solo por diez minutos, señora, por favor. Inventé algo, seré breve, se lo prometo, no tardaré. Voy a preguntar a mis compañeras. Tal vez esté en su habitación o paseando por el parque. ¡Katia! Gracias. Le advierto, tiene mal carácter. Bien, mal carácter. Me parece maravilloso. Ven aquí, andando. Lo trajiste, mi amor. ¿Qué tenemos aquí? Veamos. Vaya ropa de anciana. Está bien, está bien. Luego compraremos todo lo necesario. Están sirviendo la comida. Tenemos que darnos prisa. Debemos irnos ya. Debes volver a tiempo para que nadie note tu ausencia, ¿bien? Isa? ¿Tú sabes? , tú? ¡Oh, no, no, no! De prisa, de prisa. Él es el señor. Buenas tardes, señora Tatiana. Buenas tardes. Bien, los dejo. Gracias. ¿Quién es usted? Capitán Klimov, departamento de investigaciones. ¿Investigaciones es policía? Así es. ¿Y qué quiere de mí? Le advierto, no me agradan los policías. No tiene por qué gustarle. Busco a esta mujer y creo que usted puede que la conozca. ¿Quién es? ¿Caterina Savelieva le resulta familiar? ¿Qué pasa? ¿Llamó a la enfermera? ¿Quiere sentarse? No pasa nada. No la conozco. No creo que sea así, señora Tatiana. Mírela otra vez. ¿La oyes? ¿La oyes? ¿La oyes? ¿Está llorando? ¿Me está llamando? ¿Por qué no la oyes? Tatiana, es tu imaginación. Lidia está dormida, te darán un calmante y también dormirás. No quiero dormir. Ser gay, quiero ver a mi niña, a mi Lidia. Por Dios, suéltame. ¿Por qué no la oyes llorar? Suéltame. ¡La oigo! ¡La oigo, Tatiana! ¡La oigo! ¿Has visto lo pequeña que es? La oigo. No se puede dejar mucho tiempo sin su madre. Pídele al médico que me la traiga. Debo estar con ella. Te van a escuchar. Dile que la traigan. Por favor, la necesito. Ya la traerá. Te van a escuchar. Señora Tatiana, ¿está bien? Querida, por favor, tengo que irme de aquí de inmediato. ¿Puede pedirme un taxi? ¿Es posible? Se lo ruego. Sí, sí, sí. Claro, claro. Le pediremos un taxi. No se preocupe. Aguarde aquí. Tranquila. Espera un poco. Señora Tatiana, ¿cómo estás? ¿Se encuentra bien? Estoy bien. Solo quiero irme de aquí de inmediato. Muy bien. Voy a buscar a la señora Lidia. No, no, no hay que llamar a nadie. Yo la llamaré más tarde. Por ahora solo quiero hacer mis maletas. Sí, está bien. Yo la ayudo, señora. Sí, gracias, querida. Gracias. No se preocupe. Tú no eres mi mamá. Katia, ¿me escuchas? Ajá. ¿Qué sucede? Creo que la niña está enfadada conmigo. Me miró mal cuando la llevaban al quirófano. No pienses en eso. Es una niña. Los niños enfermos crecen rápido. Después de la cirugía, cuando todo termine, verá que siempre hizo lo mejor para ella. a Lidia, a Lidia o a ti, ya no importa a quién, pero sé que te quiere. Me parece que para cada niño, su madre debe ser la mejor en todo lo que hace. Y ningún niño perdonará si la madre le hace daño. Oh, están aquí. No es donde más podríamos estar. No deberían haberse preocupado tanto. Se portó genial, ayudándome lo mejor que ha podido. Cuando vuelva en sí, puede decírselo. ¿Entonces salió bien? Todo bien. A partir de ahora, su hija tendrá un corazón sano y muy fuerte también. Dos o tres meses de rehabilitación y podrá llevarla a cualquier club deportivo. Muchas gracias, doctor. No se preocupe por mí, Julia. Ahora hay aviones a San Petersburgo cada media hora. Sí, lo sé. Buen viaje. Discúlpeme por todo. Creo que la traté mal. No tiene por qué pensar en eso. Hasta luego. ¿Quiere hablar conmigo? ¿Y se puede? Por el tema de mi jefa, la señora Lidia. ¿Cómo lo sabe? Quizá porque también yo lo estaba esperando. Sabía que vendría tarde o temprano. Oh, vaya. Interesante. ¿Dónde quiere hablar? No conozco por aquí. Dígame a dónde ir. Vamos a mi habitación. Dormirá hasta mañana. Mis anestesistas la vigilarán hasta que despierte. Sí, yo estaré aquí. Como quiera. Pero ahora no es necesario. Después de tanta tensión, debe descansar. Muchas gracias, doctor. Lidia y yo nos ausentaremos por tres o cuatro horas. Mi socio nos invitó a una cena. Bueno, muy bien. Necesitan desconectar un poco. Son padres, pero aún son muy jóvenes. Vayan, les insisto, ¿eh? No se preocupen. Me quedaré con la niña. Vámonos. No, no lo sé. Cariño, sal un momento. Lo siento, pero no iré. Además, ¿qué haré yo ahí? ¿Cómo lo explico? El protocolo lo exige. Debo estar con mi esposa. Y... Tengo dos peticiones. Tendrá... que confirmar que llamó a la hija de mi socio. Como Lidia, por supuesto. ¿Y para qué le llamé? Solo tendrá que confirmar que llamó para hablar de un trato. Eso es todo. Natalia. Así se llama. Quiere comprar... el salón de Lidia. Le daré todos los detalles en el camino. Créame. Es muy importante para mí. ¿Y la segunda petición? Solo quiero que... se distraiga un poco. Diakov es mi compañero. Estamos preparando un gran contrato. Organizo una cena para... celebrar este logro. No tendrá que hacer nada especial. No... sé cómo podré descansar mientras Svetlana está aquí. Lidia diría que no tiene nada que ponerse. La niñera va a colaborar, así que pronto tendré las huellas dactilares de Lidia Pashkova. Pero eso es ilegal, señor capitán. Se llama toma de huellas en cubierta, teniente. Si mi sospecha se confirma, podremos convocar a Pashkova y tomar sus huellas dactilares oficialmente. No podrá escapar. Katerina Zabelieva está viva. Pero quiero saber dónde está Pashkova. ¿Cree que se deshicieron de ella? Parece increíble, pero... Huele a una gran conspiración que implica a Pashkov y al abogado Kulagin. ¿Recuerdas cómo defendió a Pashkova? ¿En la clínica de cirugía plástica? Así que esto se pone interesante, teniente. ¿Cómo estás, Enzov? Tiene algunos problemas. Lleva todo el día dando vueltas por la ciudad. Ahora está en el banco. Investigue sus finanzas. Lo tiene todo hipotecado. El apartamento, el auto... Trata de rehipotecar el apartamento por un nuevo préstamo. ¿Crees que quiere largarse? Es interesante. Por cierto, tengo una buena noticia. La madre de Lidia Pashkova identificó a Katerina Zabelieva. No es oficial y sin detalles, pero... sabía que en la foto que le enseñé no estaba Lidia Pashkova. Eso es seguro. Así que entonces es la hermana de Katerina. Y parece que el destino la separó de niñas. ¿Vuelve pronto? Sí. Nos vemos en la oficina. Entendido. No. Hola, Elvina. Dios mío. En estos casos se dice hola. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No tengo fuerzas para tantas palabras. Sé que estás sorprendida. Lo estoy. Tanto que apenas te reconocí. Qué pena. Yo sí me alegro de verte. ¿Una rosa carmesí? Sí, la recuerdas. Qué bueno. ¿Qué te pasó, Kirill? Disculpa. ¿Sí me vas a invitar a pasar a tu casa o tu hija va a hacer otro escándalo? Mi hija vive por separado. ¿Ya creció? ¿Ves cuánto tiempo ha pasado? Sí. No has cambiado nada. A juzgar por tu cumplido de mal gusto. ¿Tienes problemas? Sí, yo no quería importunarte, pero últimamente resulta que tengo muy, muy pocos buenos amigos. ¿Somos amigos ahora? Escucha, si no me quieres aquí, puedo irme. Hace frío. Vitali, te necesitaré en una hora. Entendido. No saben cómo me alegra que salgan hoy. Sí. Buenas tardes, señora María. Ajá. Señora María, ¿ayuda a Lidia? Sí, claro. Tengo su traje listo también. Estupendo. Sí. Vino un policía a preguntar. Él quiere que le dé un objeto con las huellas tactilares de Lidia. Eso no es difícil de hacer, ¿verdad? Si nuestras sospechas se confirman, se resolverá todo. Tengo miedo, Arteo. ¿Qué pasará si de verdad no es la señora Lidia? Debemos averiguarlo. ¿Entiendes lo importante que es? Haz lo que te pide el policía. ¿Y si resulta que es Lidia? No pienses en eso. Solo haz todo lo que te dice el agente. Supongo que volverás con ella. No, Julia. No volveré con ella. Sí, claro. Igual no me importa. Bien. Llámame cuando tengas nueva información. Y recuerda, ten cuidado con Kulagin. Sí, entiendo. Adiós. Señor Piotera. Sí. He vuelto. Me preocupo por Svetlana. ¿Cómo salió todo? Ella está bien. El doctor está muy optimista. Ahora duerme. Además de eso, los señores se han ido por unas horas. Sí, lo sé. ¿Y usted se quedó de guardia? Sí, debo estar con la niña. ¿Y no me dejarán verla ahora? No. Vamos con el jefe. Dijo que podría irme. Tendrás tiempo para tus flores. ¿Qué vestido se pondrá esta noche? Elíjalo. ¿Qué vestido se pondrá esta noche? Este. Me gusta. ¿Este? ¿Estás segura? Estoy segura. Ahora me dirás, ¿por qué estás aquí? No es para darme calor, ¿verdad? ¿Y por qué no? Te conozco mejor de lo que tú crees. No me vas a creer, pero vine a quedarme. ¿En serio? ¿Lo acabas de inventar? Por favor, cambia el tono. Tú tampoco quieres pelear. ¿Por qué has venido, Senso? Porque me hace falta ayuda. Ahora necesito un auto. Tengo algunas cosas que arreglar. Volveré en dos o tres días y hablaremos de todo. Por favor, créeme si aún me amas un poco. Por supuesto que no te creo. Pues entonces, échame. Para siempre. Solo quiero que sepas que... esa tonta enamorada que dejaste ya no existe. No te creo. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué tardaron tanto? ¿Estaban negociando el presupuesto regional? No sé qué pretendes, pero el banco se comerá vivo a tu cliente. ¿Qué decidieron? El comité crediticio puso varias condiciones. 31% de interés, pago mensual de 70 mil rublos y el plazo de cinco años. Perderá su apartamento si firma. No es asunto mío. ¿Qué te pasa? ¿Enloqueciste? Prepara el contrato. Dime, ¿qué te hizo? Hasta siento lástima por él. Tendrás tu dinero, lo demás no es asunto tuyo. Me das mucho miedo. Es mejor no meterse contigo. Tranquilo que no es contigo. Eso espero. ¿Qué les parece? ¿Qué puedo decir? Le luce muy bien. ¿Algún problema? ¿Por qué me mira así? ¿Y por qué no lo usó antes? Oh, porque antes usaba otros vestidos. Ha llegado la hora de usar este. Ya recordé. Ya recordé. ¿Qué cosa? Nastia. ¿Eh? Pregunta si el señor Igor encontró sus chuntas. Enseguida voy. Recordé que... Tenía un lunar en la espalda. Entre los homóplatos. Y el vestido es muy escotado. Por eso no lo usaba. Y ahora ese lunar desapareció como si nunca existiera. ¿Es magia? Dígame entonces. Señora Lidia. ¿O no? Vamos, cuéntalo todo. Ya lo entendí. Siéntate. Gracias. 200 gramos de queso. ¡Gracias! 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 Boris! Llegaste. ¡Gracias! 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 ¡Llegaste! ¡Ah! ¡El celular! Gracias, querido. Gracias. Listo. No dejaré que esa maldita se salga con la suya. Ahora estoy libre. Pobre Lidia. No lo siento. Tú no tienes culpa de nada, querida mía. ¿Y de quién fue la idea de que reemplazaras a Lidia? No lo sé. Solo podría ocurrirsele al señor Piotr. Es por el bien de Svetlana. Sí, está claro. Me gustaría poder ir a su tumba, pero seguramente no se puede. Tal vez. ¿Dónde la enterraron? No lo sé. 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 Gracias. 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 Buenas noches, mi hermosa reina.